el hermano del hinchuriki 76 100 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreona y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 76 5 años después y 12 años después del ataque del kilubi en la academia felicitaciones a todos por haber llegado tan lejos dijo iruka a su ruidosa pandilla de estudiantes quienes ahora estaban en su último año en la academia ahora sé que ha sido un largo viaje pero hay un último obstáculo que superar antes de que cualquiera de ustedes sea considerado un verdadero shinobi los exámenes genin sé que he estado hablando de ello todo el semestre pero ahora finalmente está aquí la próxima semana el viernes realizaremos los exámenes genin aquí mismo en esta sala los estudiantes en la sala comenzaron a moverse de emoción y comenzaron a mirarse entre sí y a intercambiar miradas comunicando sus pensamientos con expresiones faciales y pequeños gestos corporales habían pasado cinco años preparándose para convertirse en shinobi de konoya y para el viernes de la próxima semana finalmente se convertirían en shinobi había sido el tema candente de la clase durante todo el semestre ahora les voy a dar un adelanto de lo que habrá en los exámenes para que todos puedan prepararse durante la próxima semana tampoco les daremos ninguna tarea esta última semana así que quiero que usen ese tiempo extra para entrenar y prepararse de acuerdo no quiero verlos perdiendo el tiempo durante ese tiempo libre y luego venir a quejarse después de que reprueben los exámenes y nunca informó y advirtió a sus estudiantes los estudiantes no querían escuchar más las quejas de iruca por lo que le hicieron señas para que continuaran sí sí voy directo al punto principal así que no me apresuren sólo quiero asegurarme de que todos ustedes entiendan lo importante que es todo esto dijo iruca a sus impacientes estudiantes de todos modos el examen se dividirá en cinco secciones la primera será la parte escrita que cubrirá la historia y la teoría de los chakras la segunda parte será sobre kunai shuriken jutsu la tercera será sobre actitud física donde pondremos a prueba su resistencia fuerza flexibilidad agilidad y tiempo de reacción con una carrera de obstáculos las últimas dos partes se realizarán después del almuerzo serán la prueba de taijutsu y la prueba de ninjutsu que se consideran la principal atracción de sus exámenes pueden invitar a sus padres a que los vean y habrá varios honin que vendrán a verlo y algunos de ellos pueden terminar siendo su sensei honin así que asegúrense de venir preparados los estudiantes comenzaron a mover nuevamente después de que iruca terminó su discurso compartiendo sus pensamientos sobre los exámenes iruca decidió que era una de las últimas veces que se reunirían todos así y hablarían por lo que decidió darles unos minutos para que conversaran entre ellos sobre el tema que se acababa de discutir no puedo esperar hasta el viernes sólo miren cómo saco la mejor nota en este examen y les muestro a todos esos tontos que no soy una perdedora no puedo esperar a que se traguen sus palabras y dejen este estúpido y aburrido lugar atrás para siempre exclamó una chica pelirroja y fogosa a sus amigas sasuke se limitó a dar una sonrisa burlona como respuesta manteniendo su reacción mínima aunque él también no podía esperar para demostrar su valía y no se rió de la personalidad bulliciosa de su amiga pelirroja aunque no pudo evitar echarle unas miradas furtivas a la chica que le gustaba una chica de cabello rosa también estaba mirando a sasuke y cuando sus ojos verdes se encontraron con los de ino comenzaron a mirarse fijamente y ambas decidieron superarse y aceptar el desafío de la otra comunicándose extrañamente sin palabras la reacción de inata no fue tan confiada y se sintió nerviosa por los próximos exámenes y si se desempeñaba mal y deshonraba a su clan su padre ya la consideraba una fracasada y no dudó en decirle lo que sentía ella ya estaba prácticamente excomulgada de su posición como heredera reemplazada extraoficialmente por su hermana menor a nabi quien demostró ser mucho más prometedora para su padre inata envidiaba la confianza de su amiga incluso con todos los reveses que enfrentó narumi de alguna manera pudo ignorarlos y permanecer confiada en que la próxima vez sería mejor c cómo estás tan segura narumi chan n no te preocupa no hacerlo bien y si fracasamos le preguntó inata a narumi g como si lo hubiera dicho y qué te dije inata chan eres la última persona que debe preocuparse por fallar eres súper inteligente ya sabes y probablemente eres la chica más fuerte de nuestra clase en lo que respecta al taijutsu le dijo narumi a su amiga de ojos claros para tranquilizarla y lo decía en serio el padre de inata era duro con ella pero inata era aún más dura consigo misma como resultado y no veía el talento que poseía g gracias narumi chan respondió inata con una pequeña sonrisa narumi siempre la hacía sentir mejor sentía que narumi tenía tanta energía positiva y confianza que se filtraba en las personas que la rodeaban y inata siempre se sentía más segura cuando narumi estaba con ella sakura levantó la mano y ruka sensei que jutsu necesitaremos realizar para la parte de ninjutsu así casi me olvido de decírtelo gracias sakura y ruka le agradeció a sakura mientras se golpeaba la frente por olvidarlo necesitarás realizar tres jutsu kawarimi reemplazo de cuerpo enge transformación y bunshin clon ve bunshin exclamó narumi mientras se desinflaba en su asiento maldita sea tenía que ser el jutsu con el que luchaba c crees que estarás bien narumi chan no es el bunshin el que tuviste problemas para realizar en clase preguntó inata preocupada narumi comenzó a tirarse del cabello con la cara apoyada en el escritorio hasta que tuvo una idea o si le pediré a shizunene y a tsuna de baachan que me ayuden con el control del chakra se supone que tienen el mejor control del chakra en nuestra aldea es una buena idea narumi san es razonable acudir a un experto para recibir ayuda en dicho campo a sintió shin o con su habitual voz monótona los siete acordaron trabajar duro esta semana y convertirse en shinobi esperaban poder estar en el mismo equipo con al menos uno de los siete aunque no lo dijeron cada uno de ellos sabía que al ser siete existía la posibilidad de que los equipos se dividieran en tres tres y uno o tres dos y dos o tal vez incluso todos en equipos separados cada uno de ellos sólo esperaba no ser la única persona desafortunada iba a ser una semana larga y de trabajo horas después en la casa de tsuna de bienvenida a la cena saludó tsuna de a su pariente vivo favorito que había venido a cenar con ella y shizunene naruto me envió un mensaje para avisarme que está ocupado esta noche por lo que no podrá venir informó tsuna de a narumi está bien será como una noche de chicas qué dulce exclamó narumi y tsuna de se rió de su exuberancia juvenil le encantaba tener a la pelirroja cerca y su energía positiva había ayudado a sanar el corazón herido de tsuna de llenándolo de amor y energía optimista tsuna de se había puesto en contacto con naruto y narumi con la esperanza de conectarse con los últimos miembros restantes de su familia y con la esperanza de acercarse tsuna de había sugerido tener cenas semanales para que pudieran hablar y ponerse al día tanto los enju como su clan primo los uzumaki eran muy aficionados a tiempo en familia por lo que tsuna de había crecido con cenas familiares que ayudaban a fortalecer los lazos dentro del clan y había invitado a los hermanos a hacer lo mismo era su forma de recuperar el tiempo perdido naruto debido a su primer encuentro con tsuna de y su resentimiento hacia las personas que lo habían abandonado a él y a su hermana cuando eran jóvenes no le importaba la cena familiar con alguien a quien consideraba un extraño o peor aún alguien que los había abandonado en su momento de necesidad sin embargo narumi estaba emocionada de conocer a nuevos miembros de la familia y estaba menos cansada y amargada que naruto principalmente porque naruto la había colmado de amor y la había alejado de seguir el mismo camino que él quería que creciera como una niña feliz y brillante como él alguna vez lo fue como narumi quería tener las cenas familiares naruto decidió a regañadientes acompañarlo principalmente para asegurarse de que narumi estuviera bien sin embargo con el tiempo se había ablandado ante la presencia de tsuna de debido a su esfuerzo genuino y constante si bien no lo demostraba de la misma manera abierta que narumi también era cercano a tsuna de aunque luchaba por demostrarlo comunicándose principalmente con ella con comentarios y bromas sarcásticas la cena está lista anunció shizune mientras traía dos bandejas de udon una bandeja contenía dos tazones para ella y tsuna de y otra bandeja contenía un tazón de udon para narumi así como un plato con más fideos para rellenar principalmente para narumi me aseguré de que hubiera muchas verduras para que puedas obtener todos los nutrientes que necesitas también hay un plato de tempura en la cocina te importaría traerlo narumi chan le preguntó shizune a narumi mientras comenzaba a colocar los tazones en sus respectivos asientos en la mesa claro que sí shizune ne chan gritó narumi mientras corría hacia la cocina shizune se rió entre dientes mientras veía a su adolescente favorita saltar de su asiento las dos se habían unido estrechamente desde su primera reunión a shizune le encantaba consentir a narumi cada vez que tenía la oportunidad y a narumi le encantaba el papel de hermana mayor barra madre que shizune podía desempeñar en su vida unos momentos después los tres estaban saboreando su cena que había preparado shizune ya que tsuna de parecía no tener talento para las artes culinarias si bien no era ramen narumi disfrutó de lo que ella consideraba un ramen light entonces escuché que los exámenes genin se llevarán a cabo el próximo viernes estás emocionada nerviosa preguntó tsuna de mientras estiraba sus palillos para agarrar un camarón frito del plato de tempura estoy súper emocionada por fin puedo convertirme en una kunoichi en lugar de ser una mocosa de la academia como dices o baachan respondió narumi mientras sorbía su segundo plato de fideos te dije que no me llamaras así mocoso respondió tsuna de con un tic en la frente entonces cómo van tus preparativos narumi chan te sientes confiada en todas las secciones preguntó shizune interrumpiendo antes de que las cosas se volvieran caóticas como siempre sucedía cuando una tsuna de enojada estaba involucrada narumi estaba a punto de responder pero se detuvo a pensar por un momento antes de decidirse a pedir ayuda bueno one chan para ser honesta naruto ni chan me entrenó bastante bien en todos los aspectos básicos y soy muy buena con las cosas físicas pero me cuesta hacer bien mi bunshin debido a mi pésimo control del chakra crees que y o baachan pueden ayudarme por supuesto sabemos muchos ejercicios de control de chakra ya que ambos somos ninjas médicos nos encantaría ayudarte narumi chan respondió shizune con entusiasmo claro mocosa pero podrías empezar por dejar de llamarme abuela no soy tan vieja respondió tsuna de mientras se pellizcaba el puente de la nariz genial gracias shizune ne chan tsuna de o baachan respondió narumi ignorando la petición de tsuna de para su disgusto podríamos empezar después de la cena si quieres ofreció shizune naruto dijo que estaría ocupado hasta altas horas de la noche así que preguntó si podías quedarte a dormir puedes pasar la noche aquí y entrenar con nosotros si quieres le dijo tsuna de a narumi o noche de chicas ayuda con el control del chakra y una fiesta de pijamas genial también podemos ver películas y comer palomitas de maíz quizás incluso podamos hablar sobre encontrar un novio para shizune ne chan gritó narumi emocionada mientras le guiñaba el ojo a shizune quien se sonrojó al pensar en un novio habían pasado cinco años desde que se mudó a konoha y todavía estaba soltera tsuna de se rió entre dientes al verlo era agradable estar rodeada de familia nuevamente en la oficina del ocaje el santaime se estaba preparando para salir de su oficina y regresar a casa cuando ambu fox apareció ante él en un remolino de hojas a naruto kun qué puedo hacer por ti le preguntó iruzen a fox con una sonrisa naruto se quitó la máscara de zorro y la colocó sobre la mesa del ocaje me gustaría renunciar a la ambu ocaje sama aunque sólo iruzen y naruto estaban a la vista se escucharon cinco jadeos en la habitación son muy profesionales dijo naruto mientras ponía los ojos en blanco había entrenado a estos cuatro ambu que custodiaban al ocaje con estándares más altos iruzen se rió entre dientes está bien estoy seguro de que no esperaban oír a su amado capitán timite de repente su rostro se puso más serio cuando preguntó tengo que admitir que también estoy bastante sorprendido porque de repente es algo que he estado planeando desde hace algún tiempo ocaje sama respondió naruto pero eres lo mejor que tenemos tu ausencia dejará un gran vacío en la capacidad de nuestros ambu estás seguro has hablado con el comandante ambu preguntó iruzen con la esperanza de hacer cambiar de opinión a naruto estaba muy reacio a perder a su miembro ambu más confiable naruto se rió entre dientes jeje digamos que no estaba emocionado puede que haya derramado algunas lágrimas y se haya agarrado de mis tobillos cuando me fui pero no escuchaste esto de mí además no es como si fuera a dejar a los ambu sin nada he entrenado a muchos de ellos y ni siquiera puedo contar la cantidad de sellos que he creado para sus operaciones y el equipo que he mejorado con ellos estarán bien le aseguró naruto a iruzen quien todavía estaba muy reacio a aceptar la renuncia de naruto supongo que tienes razón has sido un gran activo para la ambu y has hecho más por esta aldea en tus ocho o nueve años de servicio en la ambu de lo que la mayoría hace en toda su vida aunque la mayoría de la gente no lo sepa yo sí y también lo sabe todo el mundo en la ambu le dijo el santaime a la rubia que tenía delante debo preguntar qué planeas hacer ahora iruzen le preguntó a la hora ex capitán ambu naruto respondió con una sonrisa es hora de que reclame el legado de mis padres en la fiesta de pijamas uff esa ducha era justo lo que necesitaba después de caerme en ese maldito estanque por enésima vez exclamó narumi mientras salía en pijama después de ducharse te tomó un tiempo comprender la idea pero has demostrado una gran mejora esta noche narumi la idea de naruto de entrenar con tus clones de sombra fue brillante todavía me sorprende lo efectiva que es la mayoría de las personas no pueden hacer algo así sabes le dijo tsuna de anarumi mientras ayudaba a shizune a colocar varios colchones delgados en el piso entre los sofás de la sala de estar para su fiesta de pijamas con el tipo de mejora que estás mostrando podrás realizar el bunshin sin problema narumi chan le dijo shizune a la chica pelirroja hablando detrás de la montaña de tres almohadas y mantas que llevó a la sala de estar para la pijamada se prepararon para ir a dormir en pijama y se metieron en la cama después de apagar las luces la charla y los chismes el momento culminante de cualquier fiesta de pijamas estaban a punto de comenzar entonces cómo hacen los equipos o baachan crees que puedo terminar con mis amigos sería una lástima si todos termináramos en equipos separados le preguntó narumi a tsuna de bueno depende los equipos suelen formarse con una especialidad en mente como un equipo de rastreo o un equipo de asalto o a veces los forman en función de cómo funcionan sus habilidades en conjunto un ejemplo de ello sería el famoso trío y no shikacho en el que se colocan a muchos de los miembros de su clan algunos equipos tienen cierta tradición asociada a ellos mi equipo el equipo 7 era uno de esos equipos el equipo 7 tiene la tradición de tomar al novato del año a la kunoichi del año y al último del año y equilibrar el equipo parece funcionar bastante bien teniendo en cuenta algunos de los shinobi producidos por equipos 7 anteriores como mi equipo los sani no kakashi escuché que se está formando otro equipo 7 este año así que tendremos que ver le dijo tsuna de a su pariente que la escuchó atentamente maldita sea sasuke es definitivamente el novato del año pero no estoy muy segura de quién es la kunoichi del año será inata y no o sakura pero no lo sabremos hasta después de los exámenes genin lo mismo con el último lugar será chouji o kiba narumi hizo una pausa por un yo se animó de nuevo para terminar pero voy a sacar una buena nota en este examen así que no seré la última shizune se rió entre dientes bueno no te preocupes estoy segura de que hay una buena posibilidad de que tengas al menos a uno de tus amigos en tu equipo incluso si no lo tienes es una buena oportunidad para hacer nuevos amigos dicen que los lazos que formas con tu equipo genin duran toda la vida bleh imagínate estar en el mismo equipo que kiba y sakura preferiría renunciar no soporto a esos dos narumi se atragantó con sólo pensarlo de todos modos espero poder conseguir un sensei genial también lástima que izumi nee-chan haya estado súper ocupada con su trabajo policial desde que fue promovida a honen hace un par de años ella hubiera sido increíble y tú nee-chan quieres ser mi sensei narumi le preguntó a shizune me encantaría ser tu sensei pero me necesitan en el hospital narumi chan además los honin no pueden elegir a sus estudiantes el okage forma equipos y les asigna líderes según lo que imagina para ese equipo le dijo shizune a narumi dicho esto escuché sobre algunos de los honin que se ofrecieron como voluntarios para ser senseis honin para este grupo de genin en serio quién es quién es son súper increíbles y súper fuertes preguntó narumi rápidamente incapaz de ocultar su emoción por una primicia shizune encontró adorable la pura emoción e inocencia de narumi no pudo evitar reírse bueno escuché que kurenai-chan quiere ser sensei ahora que fue promovida a honin y por supuesto ahora que es sensei quién más que asuma va a postularse para ser sensei también asuma ha vuelto de la capital del fuego preguntó tsuna de ante ese chismoso son fuertes son increíbles preguntó narumi si ha vuelto de la capital tsuna de sama y si ambos son muy fuertes narumi chan respondió shizune a la aluvión de preguntas que le llegaban asuma san es el hijo de okage sama y fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención del daimyo del fuego y ser reclutado como uno de los 12 shinobi guardianes los ojos violetas de narumi brillaron de emoción mientras imaginaba ser entrenada por uno de los 12 ninjas guardianes kurenai también es bastante fuerte aunque en un campo diferente es una de las mejores usuarias de genjutsu de toda la aldea si no la mejor y es conocida como la maestra del genjutsu continuó informando shizune a narumi narumi sacó la lengua bleh el genjutsu es patético de todos modos soy muy mal en eso espero no atraparla los tres continuaron hablando hasta altas horas de la noche hasta que se quedaron dormidos uno por uno la academia un día antes de los exámenes genin el aula estaba repleta de charlas animadas de estudiantes que discutían sobre los próximos exámenes y quién estaría en cada equipo narumi y sus amigos eran algunos de esos estudiantes que discutían sobre ese mismo tema entonces cómo creen que quedarán los equipos preguntó narumi a su grupo espero no terminar con sakura a mi okiba son los peores y nata asintió parecen ser los que más te intimidan sólo espero tener un equipo y un sensei amables admitió la chica de ojos claros tal vez podríamos estar en el mismo equipo sasuke kun le preguntó y no a sasuke mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja tal vez mientras tenga gente fuerte en mi equipo que no me detenga no me importa respondió sasuke probablemente no estarás en el mismo equipo mencionó shikamaru perezosamente con la cabeza apoyada en sus brazos sobre el escritorio y no le dirigió una mirada asesina él ya estaba acostumbrado a eso y le restó importancia lo más probable es que tú yo y chouji seamos parte de la nueva generación del equipo y no shikacho ya que todos somos herederos del clan explicó shikamaru y no sabía que esto tenía sentido pero trató de negarlo una chica puede soñar no con las habilidades de rastreo de nuestro kikaichu es probable que me coloquen en un equipo de rastreo tal vez esté en un equipo con himata san y kiba san especuló shino nunca se sabe sólo espero tener al menos a uno de ustedes en mi equipo también escucharon algo sobre quiénes podrían ser los sensei honin espero que consigamos a algunos buenos preguntó narumi a sus amigos he oído a mi padre mencionar los nombres de mitarashi anko y shirano y genma dijo chouji a sus amigos entre bocado y bocado de sus patatas fritas anko gritaron narumi y sasuke al unísono sasuke temía a esa mujer desde que la conoció y su tez pálida palideció aún más al escuchar su nombre esa serpiente loca me echan va a convertirse en sensei va a asustar a algún pobre genin para que se retire narumi suspiró mientras negaba con la cabeza kakurena y san me dijo que estaba planeando convertirse en sensei ella es muy amable espero tenerla como mi ese sensei dijo inata suavemente en serio escuché que ella también será sensei pero es una mala usuaria de genjutsu escuché que el hijo del ocaje será un sensei honin este año escuché que es súper fuerte espero conseguirlo gritó narumi como si alguien como el hijo del ocaje fuera a ser tu sensei perdedora le dijo a mi condescendientemente a narumi con una sonrisa burlona mientras caminaba hacia ella con su pandilla siempre intentaban menospreciarla frente a su preciado sasuke kun cállate a mí de todas formas nadie te estaba hablando le espetó narumi como si el último perdedor fuera a aprobar los exámenes en primer lugar podría haber matemáticas básicas en el examen y salir corriendo llorando bromeó sakura y el resto se echó a reír incluso si pasas un perdedor como tú probablemente tendrá un equipo patético y un sensei patético supongo que esa chica ciega y tranquila estará en tu equipo bromeó otro matón refiriéndose a inata tú cierra tu maldita boca sobre inata chan o lo haré yo por ti gritó narumi mientras agitaba su puño hacia el abusador que no quieres estar en un equipo con la señorita sin personalidad pensé que era tu amiga sólo acéptalo en último lugar nadie más quiere estar en tu equipo incluso shishui no te quería tanto en su equipo que se suicidó sólo para evitarte a mí le dijo irrespetuosamente a narumi narumi dejó de gritarles a los abusadores se sentó y abrió su bolso para sacar el libro de texto más grande que tenía que crees que estudiar un poco a último momento te ayudará a probar perdedor sakura le preguntó a narumi narumi se dio la vuelta con calma y le arrojó el libro a la cara a mí con todas sus fuerzas el libro se estrelló contra su mejilla y la hizo volar contra la pared donde se golpeó la cabeza se desplomó y se desmayó oye no puedes hacer eso gritó sakura sólo para ser silenciada cuando una regla de metal se incrustó 13,4 centímetros de profundidad en la pared de concreto junto a su cabeza a juzgar por las marcas de la regla si alguno de ustedes vuelve a hablar así de shishui ni y chano y nata chan les daré una paliza tan fuerte que nunca más podrán hablar de nadie gritó narumi con su cabello flotando detrás de ella y un fuego ardiendo en sus ojos sakura miró la regla que estaba junto a su cabeza y tragó saliva ella y el resto de los matones agarraron el cuerpo inconsciente de ami y se escabulleron hacia sus asientos reunión del consejo ahora que todos se han reunido la reunión del consejo será koharu se interrumpió cuando las puertas de la sala de reuniones del consejo se abrieron de golpe naruto entró en la habitación con su nuevo atuendo de honin ahora que era un honin normal por primera vez llevaba una capa azul de mangas cortas que le llegaba hasta las pantorrillas y estaba bordada con llamas negras en la parte inferior se parecía a la capa de su padre excepto que era azul y negra y tenía un remolino naranja de uzumaki en la espalda en lugar de tener los caracteres de yondaime debajo de eso llevaba una camisa negra de cuello alto de manga larga debajo de su chaleco jonen y pantalones ambu negros qué significa esto no pueden entrar así durante una reunión del consejo esto es indignante ambu escóltenlo fuera de aquí ordenó koharu a los ambu que protegían la reunión del consejo y por qué no soy el jefe de un clan después de todo preguntó naruto al consejo no eres el jefe de un clan muchacho quién te dijo que podías actuar así lo reprendió omura ciertamente soy el jefe de un clan ese asiento vacío parece tener mi nombre se defendió naruto mientras señalaba el asiento vacío de uzumaki al lado de tsumabe se supone que los ambu son neutrales no se les permite representar a su clan respondió omura bueno menos mal que ya no es ambu renunció hace unos días dijo iruzen silenciando el debate por favor ve y toma asiento naruto kun naruto les dio a los miembros del consejo oponente una mirada satisfecha mientras tomaba asiento ahora que ya está todo resuelto comenzaremos la reunión empecemos felicitando a naruto k se dijo iruzen felicitemos a naruto san por unirse al consejo mikoto y tsumabe le dieron una cálida bienvenida mientras que los demás miembros del consejo hicieron lo mismo pero con menos entusiasmo ahora escuchemos los informes sobre cómo han ido las cosas en la aldea shikaku preguntó el tercero avisándole al comandante honin para que comenzara su infieme los miembros del consejo se turnaron para informar sobre sus respectivas áreas y finalmente fue el turno de meguki de informar sobre la situación financiera de konoha el comercio ha aumentado de forma constante y hemos superado los niveles de comercio que teníamos incluso antes del ataque del kiubi en algunas zonas estamos cerca de volver a donde estábamos nuestras arcas de emergencia se han repuesto y nuestra tesorería está casi al 90% de donde estaba antes iruzen se alegró de escuchar la buena noticia de la recuperación de konoha habían sido 12 años difíciles pero konoha era casi tan fuerte como antes al menos económicamente se necesitarían más de 12 años para reemplazar a varias generaciones enteras de shinobi experimentados que perecieron en el ataque del kiubi excelente en unos meses podremos completar nuestra recuperación e incluso superar nuestra riqueza anterior si todo sale bien afirmó iruzen con optimismo genial ahora que konoha es asquerosamente rica de nuevo qué tal si me devuelve el dinero que le robó a mi clan intervino naruto que falta de respeto como se esperaba de un joven de 19 años afirmó y así con disgusto te dirigirás al consejo con más respeto muchacho le dijo danzo a naruto quien puso los ojos en blanco como si fuera a escuchar a un viejo murciélago traidor que pronto se enfrentaría a la justicia puedes dejar de intentar cambiar de tema y decirme cuando recibiré mi dinero exigió naruto la aldea no te robó dinero naruto sean le dijo y hacia naruto como administradores de su herencia y como sus guardianes teníamos todo el derecho de usar ese dinero como mejor nos pareciera para satisfacer sus necesidades y su bienestar el consejo decidió que la mejor manera de lograrlo era tener una aldea estable no actúen como si no se beneficiarán de tener agua corriente y electricidad nuestra economía estable fue lo que puso comida en sus bocas huérfanas le dijo mebuki a naruto odiaba a ese chico desde que la humilló hace cinco años ah es así entonces crees que la mejor manera de cuidar a los niños es asegurarte de que la aldea sea estable entonces dime por favor cuánto de tu propio dinero pusiste en la recuperación de la aldea para que tus hijos pudieran beneficiarse de agua corriente y electricidad y tener suficiente comida para comer adelante estoy esperando naruto respondió bueno es diferente porque tú eras huérfana se suponía que el orfanato del pueblo se haría cargo de ti y el orfanato depende del pueblo el pueblo necesitaba ser estable para mantener al orfanato y a su vez a ti a tu hermana explicó mebuki eso es una tontería me prometiste que rellenarías las cuentas de su clan cuando nuestra aldea se recuperara económicamente me acabaste decir que estábamos a unos meses de alcanzar esa meta así que supongo que finalmente podremos pagarle los préstamos que nos dio sin saberlo concluyó el sandaime me alegra oír eso gracias mebuki san estaré esperando no olvides agregar los intereses estoy seguro de que alguien en tu posición está familiarizado con el concepto de interés después de pedir dinero prestado ¿verdad? le preguntó naruto con sarcasmo a mebuki ahora según la carta que me dejaron mis padres dice que nuestro clan tenía alrededor de 50 mil millones de ryo entonces dado que me dejaste alrededor de 100,000 ryo así y también te ocupaste de nuestras necesidades básicas durante unos meses seamos generosos y digamos que gastaste 300,000 ryo en nosotros durante cuatro meses eso suma a 1,3 millones de ryo que realmente gastaste en nosotros o nos devolviste eso significa que la aldea tomó prestados 49,998,700,000 ryo de mi clan seamos amables y digamos que quiero un interés del 1% por ese dinero creo que en konoa la tasa de interés se compone cada año le preguntó la adolescente rubia al jefe de finanzas de konoa mebuki hizo algunos cálculos rápidos antes de empezar a sudar solo los intereses serían cerca de 6,3 mil millones de ryo tartanudeo ah, es así mis cálculos me dijeron que eran alrededor de 6,341 millones seguro que me perdería esos 41 millones mebuki san, le dijo naruto con aire de suficiencia eso es indignante no podemos permitirnos pagar tanto dinero solo por intereses gritó mebuki bueno, si no puedes pagarlo, no deberías haber pedido prestado me niego a permitir que se aprovechen de mi clan rechazaré mis servicios de sellado e incluso reclamaré parte de mi trabajo hasta que obtenga lo que me deben el consejo estaba indignado no podían permitirse pagar más de 56,3 mil millones de ryo eso vaciaría el tesoro de la aldea y la hundiría en el caos sin embargo, no podían permitirse perder el acceso de konoa a los sellos de naruto que eran los mejores del mundo en ese momento y lo que le daba a konoa una gran ventaja sobre todos los demás en lo que respecta a sellos y seguridad en general con naruto acusando a la aldea de aprovecharse de un clan también sentaría un precedente terrible para las futuras relaciones entre los clanes y la aldea tal vez podríamos imponer un impuesto especial sobre la renta para poder pagarle a naruto san sugirió mikoto sería bastante difícil pagarlo de una sola vez pero con nuestra economía recuperada gracias al generoso préstamo de naruto san podemos generar mayores ingresos que antes podremos pagarle poco a poco, si acepta ah, un excelente punto mikoto san esperaba recibirlo pronto, pero tú planteas una buena alternativa naruto se alegró de que hubiera alguien en el consejo a quien no considerara una rata viscosa el consejo comenzó a quejarse ante la perspectiva de impuestos más altos pero el ocaje los silenció es suficiente esa parece ser la mejor solución aún nos quedan algunos meses antes de la fecha límite propuesta para comenzar los pagos así que llegaremos a algunas cifras buenas antes de esa fecha ahora pasemos al siguiente tema concluyó iruzen nadie estaba muy contento con el resultado pero estaban dispuestos a discutir otra cosa por el momento después de la reunión, varias horas después la sala del consejo se vació a medida que todos los miembros comenzaron a irse pronto no quedó nadie, excepto naruto que permaneció en su asiento y el ocaje, que se marchaba ocaje sama gritó naruto para llamar la atención del ocaje ¿puedo hablar con usted? iruzen se dio la vuelta para mirar a naruto por supuesto, naruto kun ¿en qué puedo ayudarte? entiendo que muchos no estén contentos con pagarme aunque esté dentro de los límites de la ley comenzó naruto es cierto siempre es más fácil pedir prestado que devolverlo les haré entrar en razón, no te preocupes le dijo el tercero a naruto por supuesto, ocaje sama aunque tengo una sugerencia ¿qué tal si bajo la deuda o la tasa de interés? sugirió el chico rubio iruzen se animó ante la perspectiva ¿y a cambio? naruto le dio al anciano una sonrisa traviesa me gustaría hacerte un pequeño favor en la casa de namikaze uzumaki narumi se zampó el pollo teriyaki que naruto le había preparado para la cena con abundantes verduras para ayudarla a crecer era bastante bajita cuando tenía 7 años pero ahora había crecido hasta alcanzar los 155 centímetros 5-2 para los lectores estadounidenses lo que no estaba mal para una niña de 12 años ¿Pony-chan? narumi le preguntó a su hermano ¿HMMM? ¿qué pasa? preguntó naruto en respuesta ¿sabes cómo son los exámenes genin mañana? sé que has estado muy ocupado estos días con tus cosas ambu ¿pero crees que podrías venir a verme mañana a los exámenes? preguntó con cautela naruto le dedicó una cálida sonrisa por supuesto, narumi-chan dejaré libre mi agenda para mañana ¿a qué hora tengo que venir? narumi sonrió radiante tenía miedo de que él estuviera demasiado ocupado y no pudiera ir, dejándola sola cuando todos los demás tenían a sus padres con ellos ¿de verdad, Nii-chan? no estarás muy ocupado eso es genial solo tienes que venir después del almuerzo la parte de Taijutsu y Ninjutsu es donde se permite la presencia de espectadores así que puedes venir a verme y animarme soltó rápidamente naruto, eufírico naruto se rió entre dientes suena bien, en serio me aseguraré de llegar a tiempo le dijo a su hermana, que estaba visiblemente emocionada hagamos un entrenamiento de último momento después de la cena para asegurarnos de que estés en la mejor forma mañana después de todo, tenemos un montón de enemigos a los que demostrar que están equivocados mañana a la mañana siguiente, en la academia los estudiantes de la academia, nerviosos, ocuparon sus asientos muy bien, hoy es el gran día espero que todos se hayan preparado arduamente para hoy para que puedan mostrar todo lo que han estado preparando durante los últimos 5 años comenzó Iruka bueno, todos han esperado lo suficiente así que no esperemos más comencemos los exámenes Mizuki sección 1 el examen escrito el asistente de Iruka comenzó a repartir el examen escrito a todos los estudiantes tomó los paquetes de la parte superior de la pila y se los entregó a cada estudiante excepto a Narumi, a quien le dio un paquete de la parte inferior era uno sobre el que había lanzado un genjutsu en secreto ¿alguien no entendió las preguntas? ¿nadie? bien ahora que todos tienen sus exámenes, pueden empezar anunció Iruka, y los estudiantes dieron vuelta sus exámenes y comenzaron a llenar los espacios en blanco ferozmente Narumi giró su papel y vio preguntas que nunca había visto antes ¿qué diablos? ¿cuándo nos enseñaron qué átomos forman el metal conductor del chakra? ok Narumi, cálmate niña ¿qué me dijo Naruto ni Ichan que hiciera cuando no sabía la respuesta a una pregunta? pasemos a la siguiente ok, veamos, espera, ¿qué? ¿cuál es la función del bazo? ¿creen que soy Oba-chan? ¿qué diablos está mal con todas estas preguntas? no sé ninguna de estas pensé que dijeron que iba a ser historia esa es la única razón por la que pasé tres horas estudiando esa basura la mente de Narumi estaba en pánico ante el inesperado conjunto de preguntas frente a ella Mizuki observó el rostro agonizante de Narumi y sonrió ese maldito demonio mató a su familia y pensó que podría vivir una vida feliz no bajo su supervisión dos horas después y muy bien, todos se acabó el tiempo bajen los lápices baja el lápiz, Kiba gritó Iruka Narumi miró su hoja estaba casi vacía, con algún que otro galimatías escrito y algunos dibujos bonitos adornando los márgenes del examen tragó saliva estaba condenada sección 2 lanzamiento de Kunai y Shuriken la clase se trasladó al campo de lanzamiento para la segunda parte del examen muy bien, todos haremos que cinco personas se acerquen a los objetivos, uno persona por carril primero lanzaremos los Kunai y luego los Shuriken el carril 1 lanzará 10 Kunai primero, luego el carril 2, y así sucesivamente una vez que terminen de lanzar sus Kunai, volverán al carril 1 y comenzarán con los Shuriken uno a uno, los estudiantes fueron llegando a las pistas para que se les pusiera a prueba su capacidad de lanzamiento los estudiantes iban y venían, algunos contentos con sus resultados, mientras que otros volvían decepcionados después de unos minutos de espera y de observar cómo actuaban los demás, finalmente llegó el turno de Narumi de prepararse Ami, Sasuke, Narumi, Kiba, Chouji ustedes son los siguientes gritó Iruka Ami tomó 10 Kunai de Mizuki y se fue al carril 1, mientras que los demás hicieron lo mismo y se dirigieron a sus respectivos carriles ella comenzó a lanzar su Kunai lo mejor que pudo, pero francamente su mejor rendimiento no fue tanto obtuvo un 4, 10 por el Kunai vio que Narumi la miraba no importa, perdedora no es que vayas a hacerlo mejor, probablemente obtendrás un undécimo si tienes suerte carril 2 eres el siguiente gritó Iruka Sasuke sonrió se había entrenado en la tierra para este momento agarró 5 Kunai con cada una de sus manos y los arrojó todos a la vez se dio la vuelta después de lanzarlos, sabiendo que daría en el blanco sin tener que ver si acertaban 10, 10 ese es mi Sasuke Kun eso fue increíble Sasuke Kun eso es lo que esperaba de mi Sasuke Kun eso fue tan sexy Sasuke Kun eso es un blanco en mi corazón Sasuke Kun todo tipo de elogios comenzaron a salir de sus fans, incluidas a Kura Eino él era la perfección a sus ojos, y su pequeño alarde lo hacía parecer mucho más sexy una vez que las fans comenzaron a llegar a la pubertad, sus niveles de fanáticas se llevaron al siguiente nivel cuando llamaron a la línea 3, muchos de los estudiantes comenzaron a abuchear Narumi los ignoró y respiró profundamente para calmar sus nervios miró los Kunai que se preparaban para lanzar y notó que eran mucho más desafilados que los que usaba para entrenar levantó la mano un, estos Kunai son desafilados? se supone que deben ser así? ya basta de perder el tiempo con tus estúpidas excusas, y empieza a lanzar, Narumi le dijo Mezuki sin paciencia volvió a mirar su Kunai y se encogió de hombros lanzó su primer Kunai dio en el objetivo, pero no se hundió y cayó al suelo estaba frustrada y lanzó el siguiente tan fuerte como pudo no dio en la zona de puntuación, pero se hundió en la madera que sostenía el objetivo con la fuerza adicional que tenía detrás hasta ahora tenía 0,2 ajustó su fuerza y su puntería y lanzó el tercero estuvo cerca del objetivo pero falló pero al menos se hundió sin embargo, empezó a dominarlo y comenzó a dar en el objetivo con el Kunai que le quedaba 7,10 no fue tan bueno como esperaba, pero lo había hecho bastante bien considerando las circunstancias estaba bastante contenta con los resultados al menos Iruka fue bastante justo con la puntuación, aunque Mizuki no lo fue con la selección de Kunai Mizuki estaba enojado porque su plan no salió tan bien como esperaba, pero ocultó su disgusto a continuación, Kiba obtuvo la misma puntuación, 7,10 Chouji no tuvo tanta suerte y obtuvo 5,10, justo lo suficiente para pasar la sección de Shurikens fue similar para Sasuke, que volvió a obtener puntuaciones perfectas y Narumi se acostumbró a las armas contundentes y obtuvo una puntuación ligeramente mejor con 8,10 sabía que podría haber obtenido un 10,10 con un equipo normal, pero estaba bastante contenta con los resultados, considerando las condiciones todo ese entrenamiento con Naruto y Sasuke había dado sus frutos Narumi le dio a Mizuki una sonrisa satisfecha Mizuki estaba gritando por dentro, pero lo único que podía hacer era mantener la cara seria Sección 3 La carrera de obstáculos Muy bien, todos, la siguiente sección de su examen es la carrera de obstáculos Tendrán que correr 5 kilómetros, que incluirá un circuito de cuerdas, un circuito de esquivar proyectiles y un circuito de cruce de río En el circuito de cuerdas tendrán que arrastrarse debajo de una red y también habrá una parte que tendrán que escalar En el circuito de esquivar proyectiles tendrán que correr a través de una sección, donde habrá pelotas de goma pintadas que les lanzarán varios Chunin y Genin que contratamos, desde varios ángulos, direcciones y a varias velocidades Cada golpe se contará y agredará 5 segundos a su tiempo total En el circuito de cruce de río tendrán que saltar sobre rocas que están espaciadas al azar por lo que tendrán que tener cuidado por donde pisan, informó Iruka a sus estudiantes Correrán en dos grupos He conseguido que algunos Chunin los cronometren a todos Chouji gimió ¿5 kilómetros? No iba a disfrutar esto Miró a su mejor amigo, que también suspiraba Esto era demasiado problemático para su gusto Iruka colocó a Mizuki como una de las lanzadoras de pelotas de goma Mizuki frunció el ceño, ya que no estaba en un lugar desde donde pudiera marcar a Narumi Decidió compensarlo lanzándole piedras pintadas Narumi se estiró mientras el primer grupo corría Esperaba que a sus amigos Hinata, Chouji, Shikamaru y Shino les fuera bien mientras se preparaba para correr con Sasuke e Ino Más de una hora después, Chouji, el último corredor, llegó a la meta, justo detrás de Shikamaru quien llegó justo antes que su amigo de huesos grandes y se desplomó inmediatamente en una pose de contemplación de las nubes Narumi les dio a sus amigos un poco de jugo para ayudarlos a recargar energías mientras se dirigía a la línea de partida Muy bien, grupo B, ¿están todos listos? Ok ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! Iruka comenzó la carrera Aquí fue donde Narumi brilló y, poco después de la salida, ella y Sasuke lideraron la carrera Pasaron todos los obstáculos con absoluta facilidad Sus pies parecían tan ligeros como una pluma mientras bailaban alrededor de los obstáculos e incluso de los proyectiles que volaban hacia ellos Mizuki estaba furioso por fallar todos sus disparos a Narumi Pronto, los dos amigos vieron la línea de meta y se miraron mientras corrían Cuando estaban a punto de cruzar la línea de meta, Narumi estiró los brazos y saltó hasta la línea de meta superando a Sasuke por una fracción de segundo Obtuvo el mejor tiempo de su clase en esta sección, aunque obtuvo la misma puntuación que Sasuke Sin embargo, no estaba enojada No había nada de que quejarse por haber obtenido una puntuación perfecta Pausa para almorzar Muy bien, chicos, lo están haciendo muy bien hasta ahora Les daremos dos horas para el descanso del almuerzo Los veré en el campo de Taijutsu a la 1 pm, ¿de acuerdo? Les dijo Iruka a los estudiantes hambrientos, quienes asintieron y se dispersaron para almorzar Narumi se sentó bajo un árbol cercano con sus amigos para almorzar, hablando de cómo habían ido los exámenes hasta ahora Eso Fue Brutal, exhaló Chouji, todavía recuperándose de su carrera de obstáculos Sí, en serio Me refiero a ese examen escrito Fue lo más difícil del mundo ¿Alguien sabe qué hace el maldito bazo? ¿Cuándo aprendimos eso? Se quejó Narumi Sus amigas la miraron extrañadas ¿De qué estás hablando? Nunca aprendimos eso y no estaba en nuestro examen, le respondió Ino Narumi miró a sus amigas, quienes asintieron y estuvieron de acuerdo con Ino ¿Cu qué? Juro que estaba en el examen, chicos ¿Qué tal el de cómo saber qué tan rápido vuela un pájaro? Todos negaron con la cabeza Parece que te hicieron una prueba diferente, oyeron una voz detrás de Narumi Ella se dio la vuelta para ver quién era Oni-chan Gritó la pelirroja cuando vio quién era Mira con quién me encontré en el camino, dijo Naruto Mientras Mikoto e Izumi aparecieron detrás de él Muchos de los chicos que estaban alrededor se sonrojaron cuando vieron a Izumi Ella se había convertido en una belleza y tenía algunos fanáticos propios Es bueno ver a mi pequeño Sasuke-kun pasando tiempo con sus amigos, dijo Mikoto con una sonrisa He traído suficiente almuerzo para todos ¿Por qué no comemos todos juntos? Sugirió, y todos comenzaron a comer Entonces, ¿estás diciendo que esa tal Mizuki ha estado saboteando tus exámenes? Ese es un delito bastante serio, Narumi-chan ¿Quieres que investigue a esa tal Mizuki? Preguntó Izumi mientras mordía su sándwich No te preocupes por eso, Izumi-chan Un shinobi debe ser capaz de superar obstáculos tan insignificantes, dijo Naruto mientras mordía una manzana Inata y Ino se sonrojaron al ver a Naruto y no pudieron mirarlo a los ojos Era un buen ejemplar, de 185 centímetros, 6'2", de alto y cubierto de músculos magros Su rostro se parecía al de su padre, pero un poco más rudo y masculino, lo que hizo que muchas de las mujeres del grupo se enamoraran de él Su nuevo atuendo lo hacía parecer más atractivo a sus ojos Mientras Naruto fingía no tener ningún problema con todo lo que había pasado, por dentro hervía de rabia Iba a examinar a ese tipo de cerca y, si no aprobaba su examen, Mizuki pagaría por ello Sección 4 El examen de Taijutsu Después del almuerzo, se reunieron en el campo de Taijutsu Los padres, varios Honin que estaban interesados en convertirse en Sensei Honin, así como algunos de los otros Honin que tenían tiempo libre y querían ver cómo se desarrollaba la próxima generación, se reunieron para observar Bien, espero que todos hayan comido lo suficiente y descansado Ahora viene el examen de Taijutsu Dos personas subirán al ring a la vez y lucharán entre sí usando el estilo de Taijutsu de la academia o el estilo de su propio clan Yo juzgaré la pelea con Mizuki y ustedes lucharán durante 5 minutos o hasta que una persona salga del ring o hasta que los supervisores den por finalizada la pelea ¿Por qué no dejamos que Shikamaru y Shino suban primero al ring? Los dos subieron al ring y se inclinaron el uno hacia el otro Esto es muy problemático No quiero pelear frente a toda esta gente, pensó Shikamaru mientras escuchaba a Iruka comenzar la pelea Shino lo atacó con el estilo de Taijutsu de Aburame, que era un estilo evasivo de Taijutsu, destinado a mantener la distancia mientras se lanzaban golpes a distancia o se lanzaban golpes rápidos o patadas contra el oponente Sin embargo, en esta pelea no se permitían insectos El estilo de Nara también era bastante evasivo, pero Shikamaru en particular era muy evasivo, al igual que evitaba sus responsabilidades tan a menudo como podía, para disgusto de su madre La pelea terminó con la victoria de Shino después de 5 minutos, ya que había asestado más golpes Shikamaru ni siquiera intentó golpear a Shino Su madre, Yoshino, le gritó a Shikamaru, mientras su padre suspiraba Sí, definitivamente era su hijo Unas cuantas peleas después, fue el turno de Narumi Su oponente era Ami Narumi estaba emocionada Je, parece que me tocará pelear contra el perdedor, sonrió Ami Parece que ese libro en tu cara te hizo olvidar todas las veces que te pateé el trasero, replicó Narumi Ami frunció el ceño al recordar el libro Tuviste suerte con los golpes sorpresa y los ataques sorpresa con ese libro Esta vez te enseñaré cuál es tu lugar, el último La pelea comenzó y Narumi se abalanzó sobre Ami Te daré una lección por insultar a Shisuin y Ichan Gritó mientras comenzaba a atacar a su oponente Ami no era terrible en el estilo de la academia para su clase Pero no tenía ninguna posibilidad contra Narumi, quien ya era la 4 más fuerte en Taijutsu en su clase Junto con Hinata, Sasuke y Kiba, independientemente de cómo la habían calificado oficialmente los instructores Impulsada por su ira, no había nada que Ami pudiera hacer, excepto ser golpeada Narumi esquivó con gracia todos los puñetazos y patadas de Ami, mientras que lanzaba golpes devastadores por su cuenta, en los que aplicaba todo su peso Naruto la había entrenado en el estilo de su madre, el puño remolino, que utilizaba movimientos giratorios para generar fuerza y conservar el impulso El estilo requería que el usuario se mantuviera en movimiento, utilizando un movimiento fluido para desviar los golpes entrantes, mientras lanzaba los suyos propios Requería flexibilidad y resistencia, y no había nadie en la aldea que pudiera igualar su resistencia, excepto tal vez su hermano En apenas unos instantes, Ami quedó completamente desmantelada y se desplomó cuando fue enviada volando fuera del ring con una patada giratoria hacia atrás en su pecho Narumi ganó, sin lugar para las travesuras de Mizuki Izumi y Mikoto la vitorearon y Naruto le sonrió y asintió con la cabeza en señal de aprobación Narumi regresó a su lugar fuera del ring y recibió un abrazo de cada una de ellas Pronto llegó el momento de la última pelea Era Sasuke contra Kiba Los dos más fuertes en Taijutsu entre los chicos Kiba había perdido contra Sasuke en varios combates y estaba ansioso por vengarse Espero que estés listo para una pérdida rápida, chico perro, le dijo Sasuke a Kiba con una sonrisa arrogante Kiba gruñó, como lo haría un perro Ya lo desearías, niño bonito Esta vez te voy a patear el trasero Gritó mientras se lanzaba hacia Sasuke, golpeándolo con el estilo de Taijutsu más salvaje y animal de Konoha Que estaba destinado a arañar, desgarrar y golpear con la velocidad y el poder propios de una bestia salvaje Sin embargo, Sasuke pudo detener fácilmente todos los ataques de Kiba, usando el famoso puño interceptor de Luchia Predijo hacia dónde irían los golpes altamente anticipados de Kiba y rápidamente golpeó los bíceps o los muslos de Kiba, paralizando el impulso de sus ataques Golpeó los puños y los pies de Kiba antes de que estuvieran completamente estirados, minimizando su fuerza Kiba siguió con su ataque, pero el estilo de Sasuke neutralizó toda la fuerza bárbara que había detrás de sus ataques y no pudo asestar ningún golpe limpio Finalmente, Sasuke vio una oportunidad y le dio una patada frontal a Kiba en la mandíbula, dejándolo fuera del ring Las fans de Sasuke vitorearon y Naruto, Narumi e Izumi se burlaron de él por sus fans Sasuke salió apresuradamente del ring y se escondió entre sus amigos y familiares para evitar a sus fans Sección 5. El examen de Ninjutsu Para muchos, fue el momento más destacado de los exámenes Genin. La parte de Ninjutsu Muy bien, todos, vuelvan a sus asientos, ordenó Iruka a los estudiantes mientras regresaban al salón de clases Cuando los llame, vengan a la sala de al lado y realicen los tres Jutsu que les dije que realizaríamos hoy Kawarimi, M.G. y Bunshin Iruka se dirigió a la sala de al lado y Mizuki comenzó a dirigir a los estudiantes hacia esa sala, uno a la vez Los espectadores estaban en otra sala, desde donde podían observar desde una pantalla Pasó una hora, mientras los estudiantes salían de su salón de clases para realizar su Jutsu frente a Iruka y Mizuki Imata fue la última en regresar Había colgado su Itaiite alrededor del cuello, para no tapar la frente inmaculada de una rama principal de los Yuga Genial Te dije que aprobarías ¿Cómo estuvo? Le preguntó Narumi a una de sus amigas más cercanas Estuvo bien Fue más fácil de lo que esperaba Iruka-sensei también me ayudó a calmarme, le dijo Imata a Narumi, mientras se sentaba a su lado Narumi Ven aquí Eres el siguiente le dijo Mizuki a Narumi, sin el más mínimo rastro de sonrisa Parece que soy la siguiente Cuidado, gamberros Volveré con mi Itaiite y les demostraré que están equivocados Narumi les dijo a sus compañeros mientras salía de la sala Ella entró a la habitación de al lado y vio a Iruka sentado en el escritorio del profesor con una pila de papeles y Itaiite a su lado ¿Está bien, Narumi, estás lista? Preguntó Iruka con calidez Tenía debilidad por ella, al ver como tanta gente intentaba acosarla y menospreciarla Pero de alguna manera ella había logrado superarlo todo y hacer que otros se sintieran mejor en el proceso Sí Vamos, Sensei Gritó Narumi con confianza Iruka se rió entre dientes, mientras que Mizuki frunció el ceño Tendría que hacerla fracasar de alguna manera Muy bien, ¿puedes realizar el kawarimi por mí? Preguntó Iruka, y Narumi respondió realizando una corta serie de sellos manuales, antes de cambiar de lugar con una silla cercana Iruka garabateó algunas notas en su papel mientras hablaba Muy bien Ahora veamos tu enje Narumi asintió y realizó los respectivos sellos manuales, antes de transformarse en Tsunade ¡Guau! Un Tsunade-sama perfecto Buen trabajo, Narumi Exclamó Iruka mientras escribía algunas notas más Ahora finalmente, veamos tu Bunshin, le dijo Iruka a Narumi ¿Iruka Sensei? ¿Es posible hacer un tipo diferente de clon? Preguntó Narumi, tal como Naruto le había dicho Ella conocía el jutsu del clon de sombra desde hacía algunos años y era muy buena en ese clon en particular, debido a sus altas reservas de chakra Iruka estaba a punto de consultar el reglamento, pero Mizuki intervino rápidamente No Sería injusto que los demás estudiantes te pusieran a prueba en algo diferente No eres especial Simplemente haz lo que te decimos que hagas En la sala de espectadores, Naruto estaba furioso ¿Cómo se atrevía a mentir? Él mismo había pasado por alto el Kage Bunshin hace 12 años ¿Injusto? ¿Cómo es injusto realizar una técnica mucho más difícil en lugar de una básica inútil? Supongo que tiene razón ¿Puedes hacer el Bunshin normal esta vez, Narumi? Preguntó Iruka con gentileza Narumi se encogió de hombros y comenzó a realizar sellos manuales Todos los ejercicios de control de chakra que hizo con Naruto, Shizune y Tsunade ahora darán sus frutos Bunshin no jutsu Gritó Narumi mientras un clon de ella se formaba a su lado Iruka miró el clon Era bueno Buen trabajo Narumi Te costó mucho en clase, pero pudiste hacerlo sin problemas Eso demuestra cuánto trabajo y esfuerzo pusiste en tu entrenamiento Si alguien se merece esto, eres alguien como tú Iruka felicitó calurosamente a Narumi mientras le pasaba un Itaiite Narumi no lo podía creer Ahora era una genin No pudo ocultar su alegría y comenzó a saltar con su Itaiite en la mano Mizuki no pudo ocultar su decepción mientras la arrastraba de vuelta a clase Está bien Tú eres el siguiente, Chouji Después de los exámenes Un rato después, todos terminaron sus exámenes y sus padres salieron de la sala de espectadores para felicitar a sus hijos y llevarlos a casa Buen trabajo, Sasuke-kun Narumi Izumi y Mikoto felicitaron a los dos, Mikoto les dio abrazos, mientras que Izumi les dio un choc a esos cinco Naruto les hizo un gesto de aprobación Buen trabajo, ustedes dos Sabía que lo harían bien Por lo que he visto, probablemente serán el novato del año, Sasuke Estoy impresionado Buena forma de patearle el trasero a esa chica, Narumi Les dije que todo ese entrenamiento daría sus frutos Narumi sonrió radiante ante el elogio de Naruto, pero Sasuke estaba aún más feliz Finalmente estaba recibiendo elogios por su propio trabajo y su propia habilidad Y nada menos que por parte de alguien a quien respetaba y admiraba Si sus fanáticas lo vieran ahora mismo, se sorprenderían al ver la sonrisa que tenía en su rostro Una sonrisa que nunca antes habían visto ¿Por qué no celebramos la ocasión juntos? Sugirió Mikoto, y Naruto estuvo de acuerdo, y el grupo comenzó a alejarse de la academia Desde una corta distancia, escondido detrás de un árbol, un Mizuki enojado observó al grupo reír mientras se alejaban Ese maldito demonio tuvo suerte de alguna manera, pero obtendría lo que quería, de una forma u otra Se escabulló, tramando un nuevo plan Estaba tan inmerso en su plan que no notó la bragueta que estaba en su chaleco Chunin mientras murmuraba para sí mismo ¿Qué tomaremos? Preguntó Naruto al grupo mientras caminaban Ramen Gritó Narumi Sasuke puso los ojos en blanco ante la sugerencia Por supuesto que ella diría eso Los adultos se rieron entre dientes ¿Qué tal si hoy hacemos algo diferente? Te compraré un poco de ramen mañana para celebrar entre nosotros, sugirió Naruto Narumi suspiró Está bien Entonces, comamos algo diferente esta noche Izumi se rió Gracias, Narumi ¿Qué te parece si hacemos una barbacoa en Yakinikuku? Todos estuvieron de acuerdo con la propuesta Incluso Narumi no pudo negar el encanto de una carne recién asada Supongo que nos encontraremos con Chouji Ese es su lugar favorito Comentó Narumi Y Sasuke asintió Mientras caminaban hacia el popular restaurante Donde también se encontraron con Hino y Shikamaru Los dueños del restaurante lloraron lágrimas de alegría Mientras contaban sus ganancias esa noche Esa noche, en la residencia Namikaze Uzumaki Los hermanos estaban en su sofá Naruto reclinado en su asiento Mientras Narumi estaba recostada en el largo sofá Descansando mientras digerían la enorme cantidad de comida que comieron antes en Yakinikuku Hablaron sobre la actuación de Narumi hoy Mientras se relajaban en sus posiciones Narumi, vi cuánta mierda tuviste que soportar en los últimos 5 años Y cómo la gente trató de frenarte A través del trabajo duro y una determinación feroz Aunque tuve que darte un empujón de vez en cuando Fuiste capaz de superar todas esas tonterías E incluso sobresalir Claro, los registros pueden no mostrarlo Debido a una calificación injusta Pero lo sé Estoy orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora Y ahora eres un genin Creo que es hora de que recibas tu regalo de graduación Naruto felicitó a Narumi Mientras abría un pequeño pergamino ¿Un regalo de graduación? Preguntó Narumi Animándose y poniéndose de pie hasta quedar sentada Ahora toda su atención estaba en su hermano Le encantaban los regalos ¿Qué es? Preguntó sin gritar Sorprendentemente, aunque su voz temblaba de emoción Naruto decidió dejar que ella lo descubriera por sí misma Y le entregó el pergamino Narumi canalizó un poco de chakra en el pergamino Para liberar lo que había dentro Y se quedó sin palabras cuando vio lo que era La katana de su madre Era una hermosa espada Una katana con patrón de damasco Formada con el acero conductor de chakra regular Y un metal conductor de chakra de color cobre Extremadamente raro que sólo se encontraba en Uzusio E incluso raramente se encontraba allí Conducía el chakra de manera mucho más eficiente E incluso podía almacenar chakra por períodos cortos de tiempo Y era fuerte y flexible Era tan rara, que incluso esta espada heredada de la familia del jefe del clan Uzumaki Tuvo que mezclarse con acero de chakra regular para tener suficiente metal para formar una katana Era una espada invaluable Enemi-chan, ¿no es esta la espada de Ka-chan? ¿De verdad me la vas a dar? Le preguntó Narumi a Naruto Sin estar segura de si estaba preparada o era digna de usar una espada tan valiosa Naruto sonrió Por supuesto La he usado durante mucho tiempo Es hora de entregártela Sé que le darás un buen uso, tal como lo hice yo Te he estado entrenando durante años para que uses esa espada, ¿sabes? Además, todavía tengo mi chokuto de ambu Le aseguró Naruto a Narumi Mientras sacaba su espada secundaria Había estado usando la espada ambu como arma secundaria Pero también como distracción En las misiones, mantenía la espada atada a su espalda de la manera estándar de los ambu Mientras que tenía la katana de Kusina sellada en su palma para un acceso instantáneo Sus enemigos veían la espada en su espalda e inmediatamente hacían varias suposiciones falsas Primero, no lo veían alcanzar su espada en su espalda Y asumían que no iba a usar una espada Segundo, veían la longitud del chokuto más corto en su espalda Y no esperaban el alcance adicional de la katana más larga Que aparecería instantáneamente en sus manos mientras cortaba sus gargantas Los ojos de Narumi comenzaron a llenarse de lágrimas Ni-chan, se abalanzó sobre él y lo envolvió en un abrazo Estaba conmovida Este era el regalo más significativo que había recibido en su vida Un pedazo de su madre que podía usar para protegerse a sí misma y a los demás Oh Ni-chan, este es el mejor regalo que he recibido Gracias, dejó que algunas lágrimas empaparan la camisa de Naruto Mientras susurraba su gratitud con una voz inusualmente tranquila Naruto le peinó el cabello con los dedos y le dio unas palmaditas en la espalda mientras sonreía De nada, Imouto Felicidades una vez más Narumi abrazó su nueva espada mientras dormía esa noche, con una gran sonrisa en su rostro El día siguiente Narumi dejó a Naruto llorando en Ichirakus pagando sus diez razones de ramen Se fue a buscar a sus amigos para poder mostrar su nuevo equipo de kunoichi Y especialmente su nueva espada Pasó por la academia, de camino al patio de juegos Mientras tanto, Mizuki observaba con odio al antiguo estudiante pelirrojo de la academia pasar Era hora de poner en práctica su plan Se obligó a lucir lo más amable que pudo, tratando de ocultar su odio Hola, Narumi Felicitaciones por aprobar el examen, le dijo Mizuki a Narumi con una sonrisa empalagosamente dulce Un, gracias Mizuki-sensei Supongo Respondió Narumi, sin estar segura de por qué la maestra que la odiaba estaba siendo tan amable con ella Entonces, ¿quién crees que estará en tu equipo? Preguntó Mizuki HMMMM, no estoy seguro Pero espero no estar en un equipo con Sakura o Kiba Respondió Narumi Seguro que no te llevaste bien con ellos Supongo que te gustaría estar en el mismo equipo que Sasuke o Hinata, o tal vecino Le preguntó Mizuki a Narumi Narumi asintió Sí Para ser honesta, cualquiera de mis amigos estaría bien Pero escuché que no puedes elegir a tus equipos Espero que el Okage me dé un buen equipo Mizuki sonrió por dentro Perfecto Ahora toca tender la trampa Sí, es cierto La mayoría de las veces Sin embargo, si logras impresionar de verdad al Okage, te dejará elegir al menos a uno, a veces a ambos compañeros de equipo Los ojos de Narumi se abrieron de par en par ¿En serio? ¿Qué puedo hacer para impresionarlo? Esto era demasiado fácil Es difícil, pero todo lo que tienes que hacer es demostrarle lo hábil que eres como Kunoichi Completando una misión de un sensei, quien luego te dará una recomendación Le dijo Mizuki con una sonrisa genuina Aunque era el resultado de que su plan saliera bien, en lugar de cualquier afecto por Narumi ¿En serio? ¿Tienes alguna misión para mí? Preguntó Narumi, ansiosa por estar en un equipo con gente que le agradaba HMMMM, supongo Lo sé ¿Por qué no me muestras tus habilidades de infiltración y me traes algo? Lo sé Tráeme el sello de pergaminos al bosque antes de las doce de la noche y te escribiré tu recomendación Mizuki colocó la última parte de su trampa ¿El pergaminó de los sellos? ¿Te refieres a ese gran pergaminó que Niichan tiene escondido en algún lugar? Preguntó Narumi, inclinando la cabeza hacia un lado Esa es Tendrás que hacer muchas misiones de infiltración y recuperación cuando te conviertas en una kunoichi Así que esto será una buena práctica le dijo Mizuki a la chica HMMMM Vale Creo que puedo hacerlo Se lo devolveré a Niichan más tarde, pensó Narumi en voz alta Perfecto ¿Por qué no vas a hacer eso? Pero recuerda, no puedes decírselo a nadie hasta que califique tu misión Hasta entonces, tienes que mantenerlo en secreto Como un verdadero shinobi le advirtió Mizuki Narumi asintió y se alejó Mizuki se dio la vuelta y se frotó las manos Su plan había salido a la perfección Ahora todo lo que tenía que hacer era esperarla en el claro del bosque, donde la mataría y la llevaría el pergaminó a Orochimaru Caminó de regreso a su casa con una sonrisa en su rostro, sin notar una mosca que voló de su chaleco y desapareció con una bocanada de humo Más tarde esa noche, en el punto de encuentro del claro del bosque Narumi entró al claro con el pergaminó en sus brazos, mirando a su alrededor en busca de su antiguo sensei ¿Sensei Mizuki? ¿Estás aquí? Preguntó ella, luciendo un poco asustada por estar sola en el bosque oscuro por la noche Mizuki salió de detrás de uno de los árboles Estoy aquí, Narumi Ahora, ¿por qué no me entregas el pergaminó y completas tu misión? Preguntó con una sonrisa No se lo dijiste a nadie, ¿verdad? Narumi negó con la cabeza mientras se acercaba Mizuki le arrebató el pergaminó de los brazos cuando estuvo lo suficientemente cerca Lo abrió y miró una parte Vio un montón de jutsus prohibidos y sellos extraños por todas partes Esto es Pensó para sí mismo Está bien, ya lo revisaste ¿Puedo llevárselo a mi Ichan ahora? Preguntó Narumi Mizuki se ató el pergaminó a la espalda y sacó un enorme shuriken fuma HMMM, cambié de opinión Creo que me quedaré con esto Ahora, no puedo permitir que le digas a la gente que tengo esto Así que tendré que matarte Dijo Mizuki con una sonrisa maliciosa Su expresión facial cambió por completo Narumi palideció de horror y dio unos pasos hacia atrás Ese sensei No lo dices en serio, ¿verdad? Le preguntó con miedo en su voz Voy a disfrutar esto, mocosa demonio Ahora muere Gritó Mizuki mientras cargaba contra ella con su fuma shuriken Apuntó con el enorme shuriken como si fuera una espada de cuatro filos Con la esperanza de cortarla por la mitad Notó que el rostro de Narumi se llenaba de una sonrisa y sus ojos brillaban de un azul intenso Ella liberó un chocuto ambu de camisa de donde Y canalizó un poderoso chakra del viento en él Y cortó fácilmente el shuriken fuma Además de partir el brazo de Mizuki que lo sostenía, por la mitad Mizuki gritó de agonía Mientras miraba su brazo que ahora parecía una forma de griega Tú Maldito mocoso ¿De dónde sacaste esa espada? Gritó mientras se agarraba el brazo, ahora inservible Narumi le dio una risa baja que le provocó escalofríos en la espalda Mientras lentamente se convertía en Naruto ¿Pensabas que mi hermana era idiota? Podía sentir las emociones engañosas que irradiabas Sin mencionar que eres una mentirosa horrible Al menos haz que suene creíble Estuve allí todo el tiempo y escuché todo Le dijo Naruto a Mizuki Quien comenzó a temblar incontrolablemente de miedo Mizuki, y la mayor parte de la aldea No sabían de qué era realmente capaz Naruto Pero habían escuchado que era uno de los capitanes ambu más jóvenes de la historia Naruto avanzó lentamente hacia él Pe por favor Ten piedad Tartanudeó Mizuki mientras retrocedía ¿Misericordia? HMMM, déjame pensarlo Naruto se detuvo y adoptó una pose pensativa Quiero decir que fuiste su maestra durante todos esos años Supongo que todos merecen una segunda oportunidad, ¿eh? Mizuki asintió furiosamente, sintiendo que podría haber una oportunidad de salir vivo de esto Sí Por supuesto Una segunda oportunidad Juro que cambiaré Sí, una segunda oportunidad Quiero decir, ¿de eso se trata esta aldea, no? ¿Algo sobre la voluntad del fuego? Pensó Naruto en voz alta Mizuki continuó asintiendo, esperando que Naruto lo perdonara Naruto guardó su espada Mizuki comenzó a respirar de nuevo Parecía que viviría para ver otro día HMMM, no No tengo ganas Dijo Naruto con voz alegre Como si acabara de contar un chiste El rostro de Mizuki perdió todo su color Ha pasado un tiempo desde que me he divertido un poco Esos miembros del consejo son unos verdaderos palos en el barro, ¿sabes? Me vendría bien un poco de diversión Dijo Naruto con indiferencia Mientras comenzaba a formar lentamente sellos con las manos Para que Mizuki pudiera observar todo Además, ¿entre tú y yo? Realmente no me importa toda esa basura Si amenazas a mi preciada gente, te mato Tan simple como eso Futon Mizurapa, liberación de ebullición Trompeta de agua Dijo Naruto con voz cantarina Mientras dejaba que un chorro de líquido altamente ácido derritiera las piernas de Mizuki hasta los huesos Mizuki se retorció de dolor y las lágrimas brotaron de sus ojos ¿Qué clase de poder retorcido era este? No se suponía que fuera así Miró a Naruto y lo vio sonriéndole Tú, tú, demonio Balbuceó Mizuki entre jadeos de dolor Así es ¿Y tú pensabas que mi linda y dulce hermanita, que no quiere nada más que la gente se lleve bien en paz, era un demonio? Le dijo Naruto con una sonrisa Ah, por cierto, espero que sepas que ese no es el verdadero pergamino de sellos Le informó Naruto mientras formaba un sello con una sola mano Mizuki se dio vuelta lentamente para mirar el enorme pergamino que llevaba atado a la espalda Comenzó a silbar No, 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 no Por favor No me digas que es un... Mizuki comenzó a gritarle a Naruto con voz asustada, pero Naruto lo interrumpió Sí Todo está lleno de etiquetas explosivas Yo diría que hay al menos 50 de ellas Y adivina qué Soy un clon de sombra Los ojos de Naruto brillaron de alegría Kai En la comisaría de policía de Uchiha Gracias por el agua Ya puedes irte le dijo Mecoto a su asistente mientras revisaba los índromes Dejó su taza y continuó leyendo Extendió la mano para cogerla y vio que su taza temblaba y que se formaban violentas ondas sobre la superficie del agua Mientras una parte se derramaba Miró por la ventana ¿Tenemos un terremoto o algo así? Se preguntó en voz alta Lunes, en la academia Los recién graduados se reunieron en sus aulas por última vez para ser seleccionados en sus nuevos equipos genin Todos estaban vestidos con el equipo shinobi que recibieron de sus padres Tratando de parecerse a los shinobi que eran ahora Narumi llevaba un vestido verde oscuro y ajustado que cubría sólo la mitad superior de sus muslos Pero el resto de sus piernas estaban cubiertas por calcetines negros sin puntera y con cordones de acero que le llegaban hasta la mitad de los muslos Y llevaba sandalias shinobi marrones en los pies Llevaba una blusa estilo kimono de manga corta de color amarillo claro sobre su vestido Que se mantenía cerrado con una faja negra Dejaba caer su largo cabello rojo y tenía su itaiite atado alrededor de su frente El atuendo le fue regalado por Shizune Quien chilló y la abrazó cuando vio por primera vez lo linda que se veía con él Guau, Narumi-chan Te ves bien Comentó Ino mientras Narumi entraba a su salón de clases ¿Desde cuándo usas una espada? Preguntó Shikamaru, notando la katana de aspecto caro que estaba atada a su cintura De hecho, llego entrenando con la espada unos siete años Minii-chan me enseñó, dijo la pelirroja a sus amigas Mostrando su nueva y preciada arma, todavía en su vaina No sé de dónde sacaste una espada que parece tan cara Pero tener un buen equipamiento no significa nada Cuando tus habilidades son inferiores se burló Sakura ¿No pasaste apenas el examen de lanzamiento? Y recuerdo que también venciste por poco a Chouji en la carrera de obstáculos Tu combate de Taijutsu también fue terrible Honestamente, no sé en qué crees que eres mejor que yo Además de en cosas de libros y en ser un gran idiota ¿Por qué sigues actuando como si no te hubiera vencido en todos nuestros combates? Preguntó Narumi, harta de las burlas de Sakura Quien pensaba que era mejor porque oficialmente estaba clasificada más alto que Narumi Oh oh oh, quema, frente Bromeó Ino, y Sakura resopló y se alejó Ino le dio un golpecito a Narumi Muy bien, Narumi Por fin la puse en su lugar Le gané en todo en los exámenes, excepto en la parte escrita Tiene una ventaja injusta con ese cerebro extra grande que tiene dentro de esa frente enorme Toma eso, Sakura Ganaré en lo otro también Ino le gritó lo último a Sakura, refiriéndose a su pelea por la atención de Sasuke Sakura miró a Ino con enojo Cállate, Ino cerda Pero eso era todo lo que podía hacer, ya que perdió en las partes físicas del examen Iruka entró al aula Muy bien, todos Felicitaciones una vez más por aprobar Hoy es otro gran día, uno que cambiará su futuro La clase se calmó Eso fue todo Colocación de los equipos Ojalá estuvieran así de callados durante mis clases Suspiró Iruka mientras negaba con la cabeza Luego sacó un papel que tenía los equipos Bien Empecemos Comenzó a nombrar que tres genen estaban en el mismo equipo Muy bien En el equipo uno, comenzó a enumerar nombres Yami Ese es el equipo seis El siguiente es, los estudiantes restantes tenían sus manos juntas Esperando estar en el mismo equipo que sus amigos O en el caso de sus fanáticas, su preciado Sasuke-kun Uchiha Sasuke, continuó Iruka, y ante ese nombre Todas las Fangirls cerraron sus ojos en oración, esperando que las llamaran Inamikaze Uzumaki Narumi Los corazones de todas las fanáticas se hundieron Pero aún tenían una pizca de esperanza con esa apertura Yaruno Sakura Iruka gritó Sakura saltó de alegría, mientras Hino se desinfló en su asiento Toma eso Hino Cerda Yo gano Sakura se burló de Hino mientras bailaba en su asiento Oh, lo siento Parece que la lista fue revisada en el último minuto No me di cuenta del asterisco El último miembro del equipo siete es Yuga Inata El equipo siete está formado por Sasuke, Narumi y Inata, se corrigió Iruka ¿Qué? No No puede ser Gritó Sakura antes de desplomarse en su asiento Se desplomó en su asiento, sus ojos apenas alcanzaban a mirar la mesa Hino estaba triste por no estar en el equipo siete, pero tenía la sensación de que no estaría Sabía en qué equipo estaría Sonrió sabiendo que al menos su mayor rival no estaría en ese equipo Lo siento, Sakura Parece que hubo un cambio de último momento en los equipos Tú y Inata pasaréis al equipo ocho, que contará con Aburameshino y Inuzuka Kiba Continuó Iruka Sakura se deslizó más hacia abajo en su asiento Ahora estaba prácticamente acostada El equipo nueve todavía está en rotación, así que pasaremos al último equipo El equipo diez estará Yamanaka Hino, Akimichi Chouji y Narashikamaru suspiró Hino mientras ponía los ojos en blanco Y Yamanaka Hino, Akimichi Chouji y Narashikamaru, finalizó Iruka Muy bien, ¿alguien no escuchó a sus equipos? No Muy bien, entonces siéntense con sus compañeros de equipo Sus sensei pasarán a recogerlos cuando lleguen Buena suerte a todos Declaró Iruka mientras salía del salón de clases Los nuevos equipos comenzaron a hablar entre sí, mientras se preguntaban quién sería su nuevo sensei No puedo creer lo increíble que es nuestro equipo Exclamó Narumi a Inata y Sasuke, quienes también asintieron Narumi estaba feliz de tener a sus mejores amigos en el mismo equipo Y Inata estaba feliz de estar en el mismo equipo que alguien con quien se sentía cómoda y que la haría salir de su caparazón Sasuke estaba feliz de tener gente fuerte en su equipo Me pregunto quién será nuestro sensei Espero que consigamos a alguien fuerte como ese tal Asuma Narumi les dijo a sus nuevos compañeros de equipo Mientras no sea Anko, estaré bien Bueno, mientras sean fuertes, les dijo Sasuke a las dos chicas con las que se sentía más cómodo Solo espero que no sean aterradores ni malos, compartió Inata en voz baja Las puertas de la clase se abrieron y varios Honin comenzaron a entrar y llevarse a sus estudiantes Muy bien, ¿quiénes de ustedes, mocosos, están en el equipo 6? Preguntó Anko mientras le daba un mordisco a su rango Ella encontró a sus tres genin intimidados y los sacó afuera Uff Me alegro de que hayamos esquivado ese kunai, dijo Sasuke mientras se secaba el sudor de la frente Kurenai se llevó al equipo 8 con ella y Sakura le dio una última mirada a Sasuke mientras salía con su nuevo sensei Muy bien El equipo 10 se reunirá conmigo en Yakin y Kuku en 10 minutos, anunció un hombre alto y formido, con barba y una banda de guardián alrededor de su cintura, antes de salir a fumar ¡Ay, hombre! Es él ¡Qué afortunados son Ino, Shikamaru y Chouji! Se quejó Narumi ¡Hombre! Todos los buenos se han ido Me pregunto quién será nuestro sensei, preguntó Narumi mientras miraba hacia la puerta para ver si había alguien más Pronto fueron el último equipo que quedaba Uff ¿Cómo es que tenemos al único sensei que llega tarde? Le voy a mostrar lo que pasa si nos hace esperar Gritó Narumi con frustración, mientras comenzaba a colocar un balde de agua sobre la puerta, para que empapara a quien la abriera a continuación Un remolino de hojas apareció frente al aula, sorprendiendo a Narumi, quien cayó al suelo El balde de agua que había preparado cayó sobre ella, empapándola y el balde le cubrió la cara Oye ¿Quién era ese? ¿No sabes que debes usar la puerta para entrar? Gritó mientras levantaba el balde para ver quién era Sasuke tenía estrellas en sus ojos y Hinata se sonrojó levemente ¿Onii-chan? Preguntó Narumi sorprendida ¿Qué haces aquí? ¿Entonces ustedes son el equipo 7, eh? Nos vemos en el techo en 5 minutos Dijo con una sonrisa mientras desaparecía nuevamente en un shunshin Sasuke estaba básicamente hiperventilando De ninguna Maldita Manera Siiii Levantó el puño en el aire, antes de salir corriendo del aula para llegar al techo Oye Espéranos Gritó Narumi mientras arrastraba a Hinata con ella La clase estaba vacía Nadie se había dado cuenta de que Mizuki nunca había venido a clase En la academia, en la azotea, los tres miembros del equipo 7 corrieron por las escaleras para encontrarse con su nuevo sensei Una multitud de pensamientos y emociones recorrían sus mentes ¿Naruto era su sensei? ¿Cómo? ¿No estaba en el embu? ¿Renunció? ¿Qué tipo de equipo eran? ¿Qué tipo de sensei sería? Llegaron a la azotea y vieron a Naruto sentado allí con tres ventos que había comprado Bien Todos han llegado ¿Por qué no toman asiento? Vamos a almorzar mientras nos presentamos Les indicó Naruto, mientras les hacía un gesto para que tomaran asiento ¿De verdad eres nuestro sensei? Preguntó Narumi, aún sin estar segura de si su hermano era realmente su sensei Por supuesto ¿Por qué? ¿No estás contento con la selección? ¿Puedo pedirle a Kurena y que haga un intercambio si quieres? Le preguntó Naruto a Narumi, aunque obviamente no lo decía en serio No No Por supuesto que estoy feliz de tenerte como mi sensei ¿Pero no estás ocupado con cosas de embu? ¿Dividirás tu tiempo entre nosotros y los embu? Preguntó Narumi mientras abría su vento Oh ¿Eso? Renuncié a embu Les daré a ustedes tres toda mi atención Así que no tienen que preocuparse por eso Aseguró Naruto a los tres estudiantes Ahora que ya lo hemos aclarado ¿Por qué no pasamos a las presentaciones? Sugirió Naruto mientras comenzaba a comer su vento ¿Por qué no empiezas tú, Narumi? La kunoichi pelirroja dejó de comer ¿Eh? Pero si soy tu hermana Ya me conoces Nos conoces a todas ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, en parte es formalidad Ya que ahora soy su sensei Y no solo su hermano En ese sentido Cuando nos reunamos como equipo o estemos de servicio Quiero que todos ustedes me llamen sensei No ni ichan no ni ichan En otras ocasiones pueden llamarme como se sientan más cómodos De todos modos El motivo de las presentaciones es para que su equipo sepa formalmente quiénes son y cuáles son sus objetivos como nuevo shinobi Su equipo los ayudará a mantenerse fieles a quienes son y los ayudará a alcanzar sus objetivos Al menos eso es lo que pretendo que haga este equipo Y es por eso que los elegí a ustedes 3D De entre todos los genen informó Naruto a sus estudiantes Espera, ¿creía que el Okage había elegido a los equipos? ¿Cómo que nos elegiste a nosotros? Preguntó Narumi Oh, digamos que movía algunos hilos aquí y allá Dijo Naruto con una pequeña sonrisa Mientras pensaba en lo que pasó Escena retrospectiva Es cierto Siempre es más fácil pedir prestado que devolverlo Haré que entren en razón No te preocupes Le dijo Hiruzen a Naruto Por supuesto, Okage-sama Aunque tengo una sugerencia ¿Qué tal si bajo la deuda o la tasa de interés? Sugirió Naruto Hiruzen se animó ante la perspectiva ¿Y a cambio? Naruto le dio al anciano una sonrisa traviesa Me gustaría hacerte un pequeño favor El tercero entrecerró los ojos ¿Un favor? ¿Qué tenías en mente? Naruto le sonrió burlonamente Oh, nada demasiado importante Me gustaría ser un Sensei Honin Una ceja interrogante se alzó en el rostro de Hiruzen ¿Sensei Honin? ¿Estás seguro? Quiero decir Serías un gran Sensei Si tu historial en el entrenamiento de reclutasambú es un indicio Pero no sería un poco, ya sabes, aburrido ¿Tienes el récord de aceptar la mayor cantidad de misiones de clase S Para cualquier joven de 19 años ¿Y ahora quieres entrenar a 3 Genin? Sí, respondió la rubia que tenía delante Eso es exactamente lo que quiero ¿Y a cambio reducirás la tasa de interés o la deuda? Hiruzen parecía escéptico, pero aún así se sentía aliviado Era una petición fácil para un beneficio tan grande Por supuesto, entonces Buscaré un equipo adecuado ¿Qué tipo de equipo buscabas? ¿Un equipo de infiltración? ¿Un equipo de asalto de primera línea? ¿Un equipo de sensores y rastreo? Ah, ahora viene el truco Quiero elegir mi propio equipo Le reveló Naruto a Hiruzen Pero los equipos ya están casi formados Si los Sensei no eligen sus equipos Yo elegí los equipos específicamente para ciertos roles Le dijo el Santaime a Naruto Estoy seguro de que tú también hiciste un buen trabajo No obstante, esa es mi exigencia Además, no será difícil encontrar nuevos roles Yo también tengo un rol determinado para mi equipo Respondió Naruto Esto es muy inusual Parece que ya tienes aciertos Genin en mente Supongo que te gustaría entrenar a tu hermana Preguntó el anciano Sarutobi De hecho, también me gustaría que Sasuke y Jinata estuvieran en mi equipo Añadió Naruto Bueno, esa es una combinación interesante ¿Puedo preguntar en qué rol pretendes que se especialicen? Preguntó Hiruzen mientras se acariciaba la barba Naruto sonrió con Sorna Tengo la intención de convertirlos en el rostro del poder de Konoha Un elemento disuasorio para la guerra, por así decirlo Un segundo Sanin, aunque un poco menos decepcionante que ellos ¿Especialidad? HMMM, digamos que patear traseros Hiruzen se rió entre dientes Esa es una declaración bastante seria Tienes grandes expectativas puestas en ellos ¿Qué te hace pensar que podrán estar a la altura de los Sanin? ¿Crees que tienen tanto potencial? Sé que lo hacen Y me aseguraré de que estén a la altura de ese potencial Si eres escéptico, ¿qué tal una apuesta? Si no logran impresionarte en sus exámenes Chunin, reduciré la deuda en un 25% ¿Qué te parece? Ofreció Naruto ¿Y si lo hacen? Preguntó Hiruzen, viendo la oferta demasiado buena como para aceptarla sin más Si lo hacen, entonces tendré razón Te lo haré saber, pero eso es todo Vamos, sabes que es demasiado bueno como para dejarlo pasar Intentó convencer Naruto a Hiruzen El anciano se rió Tienes razón Es una oferta que no voy a dejar pasar Acepto tu oferta Eres el nuevo sensei del equipo 7, igual que tu padre lo fue en su día Naruto sonrió Je, mi equipo lo superará Ya verás Hiruzen se rió entre dientes Me aseguraré de que Kakashi sepa lo que sientes por él ¿Qué tal si nos guardamos esto para nosotros por ahora? No necesito que me moleste en un futuro próximo, le dijo Naruto a Hiruzen antes de darse la vuelta para irse Sonrió mientras se iba Su plan salió a la perfección Final del flashback Sasuke tenía estrellas en los ojos Estaba muy orgulloso de haber sido elegido por Naruto como estudiante, incluso rompiendo el protocolo estándar aparentemente para tenerlo en su equipo Inata, igualmente, estaba sorprendida de que alguien fuera tan lejos para tenerla en su equipo, a pesar de que ella no pensaba que fuera nada especial ¿No veía él lo decepcionante que era? De todos modos, sigamos con las presentaciones Quiero nombres, gustos, aversiones, pasatiempos, habilidades y sueños Ahora empieza, Narumi, le ordenó Naruto a su hermana Bien Hola Soy Narumi Me gusta el ramen, mi familia, mis amigos y conocer gente nueva que sea, ya sabes, agradable conmigo Entrenar también es muy divertido No me gustan los matones y la gente que juzga a la gente sin llegar a conocerla En cuanto a pasatiempos, me gusta probar nuevos sabores o combinaciones de ramen, practicar mis habilidades de sellado y entrenar Además, me gusta pasar el rato con mis amigos Ver películas también es muy divertido Soy bastante buena en sellado, Taijutsu y Kejutsu Mi sueño es convertirme en Okage algún día y hacer del mundo un lugar mejor, concluyó Narumi Muy bien Ahora, ¿qué hay de ti, Sasuke? Le indicó Naruto Soy Uchiha Sasuke Me gusta mi clan y me gusta la lealtad No me gustan los traidores ni cierta persona Mis pasatiempos son entrenar y aprender nuevos jutsus Soy bueno con los kunai y los shuriken jutsu, y también con el alambre ninja También soy bueno con el taijutsu y mi ninjutsu también es bastante bueno Incluso sé hacer un katon jutsu ¿Mi sueño? Mi sueño es vengar a mi clan y restaurarlo a su antigua gloria, afirmó Sasuke, un poco sombrío en algunas áreas Naruto estaba un poco preocupado Sabía de qué estaba hablando Sasuke Decidió que hablaría con él más tarde en privado Está bien, eso es todo por ahora Y finalmente, es tu turno, Inata H.I. Soy Yuga y Ninata Me gustan mis amigos y me gusta la jardinería No me gusta que la gente no se lleve bien entre sí y no me gusta cierto sello Mis pasatiempos son la jardinería y prensar flores Soy buena en taijutsu y puedo usar el byakugan Mi sueño es unir a mi clan y eliminar cierto sello Inata se presentó tímidamente mientras picoteaba su vento con sus palillos Naruto le dedicó una cálida sonrisa, lo que la hizo sonrojarse un poco Muy bien Inata Tienes sueños muy admirables Supongo que ahora me toca a mí, ¿no? Hola, soy Inamikaze Uzumaki Naruto El hermano de Narumi Además, tu Sensei Me gusta mi familia, bueno, cualquiera que considere mi familia, así como la lealtad También me encanta cuando las personas obtienen lo que se merecen No me gustan las personas que abandonan sus deberes, o a su preciada gente en su momento de necesidad También odio a las personas que se aprovechan de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos Cualquiera que intente lastimar a las personas que me importan también está en mi mier Quiero decir, en mi lista de personas que no me gustan Naruto se contuvo Trató de no maldecir frente a su hermana Mis pasatiempos son entrenar, estudiar y crear nuevos sellos ¿Mis habilidades? Digamos que soy buena en todo Narumi puso los ojos en blanco ante la humildad de Naruto, aunque sabía que era verdad ¿Mi sueño? Naruto se detuvo a pensar por un segundo Mi sueño es ayudarlos a todos a lograr sus sueños y entrenarlos para que sean el equipo más fuerte que Konoha haya producido jamás Dijo con una sonrisa Inata sonrió ante el sueño de Naruto, lo que le calentó el corazón Ya le agradaba su Sensei Muy bien, ahora que hemos terminado nuestras presentaciones, terminemos nuestro almuerzo y vayamos al campo de entrenamiento 7 Es posible que no todos sepan dónde está, así que caminaremos juntos mientras charlamos, dijo Naruto a sus estudiantes En el campo de entrenamiento 7 Muy bien, ya llegamos, anunció Naruto cuando llegaron a su campo de entrenamiento después del almuerzo en equipo Por lo general, los Sensei Honin ponen la prueba a su equipo para ver si es lo suficientemente bueno como para serlo ¿Otra prueba? ¿Quieres decir que podríamos volver a la academia, incluso si aprobamos los exámenes Genin? Preguntó Narumi en estado de shock Bueno, si los Sensei Honin consideran que sus habilidades son inferiores, eso podría suceder Aunque la mayoría de las veces, el Sensei decepciona al equipo porque no los ve trabajando juntos En ese caso, son enviados a las reservas Genin, donde pueden ser formados en equipos diferentes más tarde, o ser reclutados en un equipo diferente si pierden a un miembro Naruto les informó El equipo tragó saliva y se preparó para otra prueba Entonces, ¿qué tipo de prueba nos harás tomar, Naruto-Sensei? Preguntó Sasuke Naruto sonrió Bueno, como dije, eso es lo que suele pasar Una de las razones por las que los elegí es porque ya sé que pueden trabajar bien juntos Los voy a superar a todos Los tres Genin suspiraron aliviados La sonrisa de Naruto se volvió un poco más traviesa Pero eso no significa que no los pondré a prueba para ver en qué nivel están sus habilidades Dijo mientras se frotaba las palmas de las manos Voy a entrenar con ustedes, todos a la vez Los Genin se miraron unos a otros ¿Estás segura? ¿No es injusto? ¿Qué pasa si te lastimas? Preguntó Narumi Naruto se rió a carcajadas No se preocupen por mí, si acaso sería injusto para ustedes Ahora vengan a por mí Los tres se miraron y se encogieron de hombros Dieron vueltas alrededor de Naruto, hasta que lo rodearon Planeaban hacerle pagar por subestimarlos Pronto descubrirían que eran ellos quienes subestimaban a su sensei Quien probablemente era el shinobi más poderoso de la aldea Sasuke lanzó una engañada de shuriken a ambos lados de Naruto Para evitar que esquivara a ambos lados Mientras Narumi lo atacaba por el frente Mientras que Hinata atacaba por detrás Narumi lo atacó sin parar Lanzando golpe tras golpe Mientras Hinata hacía lo mismo con sus golpes hibuken Naruto se agachó debajo de uno de los golpes de Narumi Y usó su impulso hacia adelante para dirigirla hacia Hinata Dándole un cogazo en la espalda una vez que pasó su ataque Las dos Genin kunoichi tuvieron que detener sus ataques Para evitar golpearse entre sí Sasuke retiró sus manos Revelando que los shuriken que lanzó tenían cables adheridos a ellos Y trató de usarlos para atacar a Naruto por detrás Naruto lanzó su cuerpo al aire y esquivó cada uno Girando y girando su cuerpo entre los cables y los shuriken que venían hacia él Y aterrizó sobre un pie cerca de Narumi Narumi y Hinata se habían desenredado Y se habían dado la vuelta para enfrentar a Naruto cuando aterrizó Pero no les dio tiempo para organizar otro ataque conjunto Ya que giró sobre el pie en el que aterrizó Y le dio una patada circular a las costillas de Narumi Enviándola volando hacia Hinata Sasuke decidió unirse a la refriega y comenzó a atacarlo con Taijutsu Tratando de interceptar los ataques de Naruto como lo hizo con Kiba Inmediatamente descubrió que Naruto no era Kiba Cuando Naruto lanzó múltiples fintas y cambió sus ataques a mitad del movimiento Para asestar varios golpes rápidos a las extremidades extendidas de Sasuke Que las dejaron temporalmente entumecidas y flácidas Naruto completó el combo con una patada lateral al pecho de Sasuke Que lo envió volando hacia Narumi y Hinata Quienes se estaban levantando después de haber sido enviadas al suelo antes Sé que ustedes tienen más que eso Si no me atacan más seriamente, podría considerar suspenderlos Usen sus jutsus y otras habilidades Reprendió Naruto Los tres estudiantes se levantaron Sasuke y Narumi apretaron los dientes mientras lo hacían Y decidieron que era hora de ponerse manos a la obra Narumi sacó su nueva espada Mientras que Sasuke decidió que era hora de mostrarle su jutsu Hinata en realidad no quería lastimar a su sensei Pero estaba empezando a darse cuenta de que probablemente no podría hacerlo Incluso si lo intentaba con todas sus fuerzas No tenía mucho más que su taijutsu Pero si eso no funcionaba ¿A qué se suponía que podía recurrir? Narumi atacó con su espada Balanceándola en movimientos circulares Destinados a cortar a los oponentes mientras conservaba el impulso Naruto interrumpió el flujo de sus movimientos golpeando los lados planos de la hoja con golpes precisos de sus palmas desnudas Antes de acercarse lo suficiente para golpear su palma en el costado de su oreja para desorientarla y hacerla caer al suelo Sasuke aprovechó el momento en que Naruto se enfrentó a Narumi para realizar sus sellos manuales y utilizar su jutsu más poderoso Katon Goukaku no jutsu, liberación de fuego Gran técnica de bola de fuego Había calculado el tiempo de su ataque para cuando Narumi se alejara de Naruto De modo que no atrapara a su mejor amigo en el fuego cruzado Vio a Naruto ser golpeado por su bola de fuego y sonrió por un segundo antes de preocuparse de haber lastimado a su sensei Cuando las llamas se apagaron, vio un tronco carbonizado, antes de sentir que sus ojos se salían de su cabeza cuando una palma golpeó su nuca Sasuke cayó al suelo boca abajo y vio que el pie de su sensei bajaba para pisotearlo, y se preparó para el golpe Naruto echó el pie hacia atrás cuando Hinata se lanzó hacia él con rápidos golpes hibuken dirigidos a su pierna Hinata atacó tan rápido como pudo, lanzando golpe tras golpe, con la esperanza de golpearlo al menos una vez, antes de que su ventaja de tomarlo por sorpresa se desvaneciera Naruto sonrió al ver a sus genin tratando de cubrirse entre sí y tratando de atacar en algún tipo de combinación, a pesar de que no estaban teniendo éxito Esquivó y paró fácilmente todos los golpes de Hinata, antes de golpear sus manos a un lado y caer para una patada de barrido para levantarla de sus pies Tuvo que esquivar inmediatamente después de hacer tropezar a Hinata rogando hacia atrás, cuando una estocada vino de su costado de la katana de su hermana menor Sasuke comenzó a lanzar shurikens hacia los pies de Naruto para quitarle su base para esquivar o atacar, mientras Narumi intentaba mantenerlo ocupado con sus habilidades de kenjutsu Naruto tuvo que esforzarse un poco más que antes, tratando de encontrar algo de equilibrio mientras paraba y esquivaba la espada de Narumi Hinata también se recuperó pronto y comenzó a moverse entre los ataques de Narumi para lanzar los suyos propios, reduciendo la cantidad de tiempo que Naruto tenía entre cada maniobra defensiva Naruto sonrió Su equipo tenía un buen trabajo en equipo, y todo sin comunicación activa Probablemente se debía a todo el tiempo que habían pasado entrenando juntos en el pasado No está mal, pero si esto es todo lo que tienes, no me golpearás ni un solo vez Naruto se burló de ellos para enfurecerlos, y funcionó con Narumi y Sasuke ¿Ah, sí? Entonces esquiva esto Gritó Narumi mientras daba un paso atrás para realizar algunos sellos manuales, mientras Hinata se hacía cargo de presionar el ataque Pronto, cuatro cadenas doradas hechas de chakra salieron disparadas de la espalda de Narumi, sorprendiendo a Hinata y Sasuke, quienes no habían visto eso antes ¿Cuándo aprendió a hacer eso? Pronto Naruto se encontró esquivando ataques de corto, medio y largo alcance, esquivando los Hyuken de Hinata, las cadenas de Narumi que lo golpeaban desde múltiples ángulos y los Shuriken de Sasuke que mantenían los pies de Naruto ocupados con un movimiento constante Sus alumnos se estaban desempeñando admirablemente Probablemente hubieran eliminado a la mayoría de los Chunin con este tipo de trabajo en equipo Pero él no había usado nada más que su Taijutsu, además del Kawarimi que realizó para esquivar la bola de fuego de Sasuke Muy bien, ustedes tres hacen un excelente trabajo en equipo, comentó Naruto mientras esquivaba los numerosos ataques que le llegaban desde todos los ángulos Fue lo suficientemente bueno como para darme un ligero calentamiento Pronto dejó de simplemente esquivar y decidió pasar al ataque Agarró la muñeca de Hinata y la arrojó hacia Narumi, que era un poco menos móvil, ya que tenía que concentrarse en dirigir y controlar cuatro cadenas desde varios ángulos Esto la hizo perder la concentración y sus ataques con sus cadenas de chakra se volvieron menos nítidos Lo que le dio a Naruto la oportunidad de lanzar varios de sus propios shuriken, que derribaron todos los shuriken entrantes de Sasuke en el aire con una precisión milimétrica Naruto realizó varios sellos manuales en una fracción de segundo, demasiado rápido para que el genin pudiera ver algo más que una imagen borrosa Futon. Topa, elemento viento. Avance. Dijo Naruto, tratando de canalizar la menor cantidad posible de chakra en su ataque Las dos kunoichi aún fueron lanzadas hacia el bosque Sasuke aprovechó la oportunidad cuando Naruto sopló el jutsu de viento de su boca para saltar hacia Naruto con un kunai desde atrás, con la esperanza de cortarlo Naruto sintió que Sasuke venía por detrás y se giró para mirarlo Kanashibari no jutsu, técnica de parálisis Sasuke se quedó congelado en el aire y cayó de frente Naruto se acercó y pisó su muñeca para hacerle soltar el kunai, antes de agarrarlo por el cuello de su camisa y lanzarlo hacia donde estaban los otros dos genin Los tres se levantaron lentamente, habiendo recibido bastante daño, sobre todo por haberse caído tantas veces Está bien, ustedes tres, ya he visto suficiente, dijo Naruto mientras detenía la pelea Los tres estaban entre los más fuertes de su clase y nunca habían perdido tan mal No habían podido golpearlo ni una sola vez, ni siquiera trabajando juntos, y Naruto apenas usaba algún jutsu ofensivo verdadero Estaban decepcionados de sí mismos y eso se reflejaba en sus rostros, especialmente Hinata Naruto se dio cuenta de esto y decidió sacarlos de su estado de ánimo No sean demasiado duros con ustedes mismos En realidad, se desempeñaron bastante bien Han demostrado una buena cantidad de talento en sus habilidades individuales, pero lo que más me impresionó fue su capacidad para trabajar juntos sobre la marcha El genin se alivió un poco ante sus elogios ¿Qué? ¿Pensaron que podrían vencerme ya que me superaban en número? Soy un honin Si algunos genin recién salidos de la academia pudieran seguirme el ritmo, no debería merecer ser un sensei Así que no usen esta pelea como un punto de referencia para sus habilidades Quiero que sepan que ustedes son mucho más hábiles que la mayoría de las personas de su edad Le dijo Naruto a su equipo, lo que puso una sonrisa en sus rostros nuevamente Naruto no le dijo a su equipo, pero pensó que si hubieran podido tomar a la mayoría de los chunin, o tal vez incluso a un honin como Kurena y desprevenidos Podrían haber sido capaces de hacerles un gran daño Sin embargo, se guardó ese pensamiento de ellos, ya que todo este ejercicio estaba destinado a medir su nivel de habilidad Pero también para mostrarles que había ninjas que eran mucho más poderosos que ellos, por lo que debían ser humildes y trabajar duro Ahora que he visto lo que pueden hacer, quiero escuchar sus pensamientos sobre algunas cosas Antes de despedirlos por el día, les dijo Naruto a sus estudiantes, mientras les hacía un gesto para que se acercaran y tomaran asiento frente a él Muy bien, entonces ustedes pasaron y ahora son oficialmente genin del equipo 7 ¿Qué creen que significa esto? Preguntó Naruto Un, ¿estamos listos para las misiones? Sugirió Narumi Sí, eso también es cierto, pero antes de eso, significa que ustedes ya no son civiles, sino Shinobi de Konoha Explicó Naruto Entonces, ¿qué crees que significa eso? ¿Ser un Shinobi de Konoha? ¿Sasuke? HMMM Y Sasuke pensó por un segundo ¿Significa que haremos misiones para Konoha? Respondió, aunque casi sonó como una pregunta Naruto asintió ante su respuesta, pero parecía que quería que Sasuke dijera más ¿Y eso significa que haremos cosas potencialmente peligrosas? Respondió Sasuke, tratando de entender lo que buscaba Naruto Naruto asintió y miró a Hinata, indicándole que quería que ella ampliara eso Un, ¿significa que representaremos a Kakar Konoha? Razonó Hinata Naruto asintió Lo que todos dijeron es correcto Ahora que son parte del equipo 7, significa que ustedes son oficialmente Shinobi Esto significa que estarán haciendo misiones en nombre de Konoha, representándola, como dijeron Sin embargo, hay más En palabras de mi senpai en el embu, mira debajo de lo debajo ¿Alguien puede decirme qué crees que significa esto? Preguntó Naruto Un, ¿revisar las cosas dos veces? Narumi respondió a la pregunta Naruto se rió un poco Algo así Pero en realidad no Significa que en el mundo Shinobi, siempre hay un motivo o significado oculto detrás de todo Por ejemplo, digamos que alguien como un político te trata bien, te hace favores y es muy amable contigo Ahora bien, a primera vista, es solo un buen tipo, pero como Shinobi, debemos ser capaces de ver debajo de esa cara e intentar ver por qué es amable ¿Quiere algo de ti? ¿Quiere que bajes la guardia cuando está con él? ¿Quizás está tratando de proyectar algún tipo de imagen a los demás? Todas estas son cosas de las que debes tratar de estar consciente, para que no te tomen por sorpresa Las mentes de los tres genens estaban dando vueltas Parecía complicado tratar de descubrir los significados y motivos ocultos detrás de las acciones de todos en todo momento La vida de un Shinobi no es todo diversión y gloria, ¿saben? Les dijo Naruto a sus estudiantes Es una vida brutal y peligrosa Si cometes un error una vez, podrías morir O peor aún, tal vez tu error mate a tus seres queridos Tendrás que lidiar con la amenaza de muerte en cualquier misión Incluso una misión de Rango D puede convertirse de repente en una misión de Rango A en un abrir y cerrar de ojos Los tres genen tragaron saliva Realmente no les habían dicho esto, ni habían pensado en ello antes No solo eso, también harán su parte al quitarle la vida a la gente ¿Creen que es fácil? Claro, a veces matarán a personas realmente despreciables Tal vez un asesino en serie o un violador Y podrán decirse a sí mismos que le hicieron un favor al mundo al deshacerse de una mala persona Para no sentirse tan mal consigo mismos ¿Pero, qué pasa si la aldea les dice que maten a alguien que parece inocente? ¿Quizás a la madre de tres niños? ¿Quizás a un bebé? ¿Creen que pueden hacer eso? Preguntó Naruto No Nunca lastimaré a un bebé inocente Eso es repugnante Y tampoco dejaré huérfanos a tres niños Eso es algo malvado Gritó Narumi con disgusto ¿Ah, sí? ¿Y si ese bebé termina empuñando un peligroso Kekai Genkai Que luego se usa contra nuestra aldea y mata a cientos de personas? ¿Y si esa madre a la que perdonaste acaba de robar información valiosa de nuestra aldea Lo que permite que otras aldeas invadan nuestra aldea para matar a cientos de familias? ¿Está bien? ¿Vas a preguntarle a cada enemigo si tiene hijos? Preguntó Naruto Los genin no pudieron responder Naruto suspiró Mira, es cierto que los shinobi poseen poderes asombrosos y parecen tener vidas emocionantes Pero nada es todo arcoíris y mariposas Por eso es necesario que puedas ver más allá de lo que hay debajo En un mundo perfecto, todos se llevarían bien y no habría necesidad de violencia entre ellos Lamentablemente, nuestro mundo no es así Lo mejor que podemos hacer es tratar de mantener a nuestros amigos y familiares, a nuestros seres queridos, a salvo Esta es la vida de un shinobi Básicamente somos herramientas que se utilizan para mantener la aldea a salvo Si ese no es el tipo de vida que quieres vivir, te sugiero que ahora es el momento de dar marcha atrás No te juzgaré De hecho, te respetaré por seguir tus propias creencias y no ceder a la presión de los demás Los tres genin se tomaron un momento para pensar en las implicaciones y considerar si esta era la vida adecuada para ellos Aún quiero ser un shinobi, dijo Narumi con determinación Sasuke y Jinata pronto dijeron lo mismo Es así ¿Por qué? Si no tienes una buena razón, te derrumbarás bajo la presión Es mejor dejarlo ahora y evitar todo el daño emocional y mental y el trauma Preguntó el sensei rubio a sus estudiantes Bueno, quiero ser lo suficientemente fuerte para proteger a todas las personas que me importan No quiero ser una víctima indefensa, que tenga que depender de otros para protegerse Quiero ser lo suficientemente fuerte para marcar una diferencia en este mundo Para que las personas no tengan que vivir con el miedo de ser lastimadas por otros Solo puedo obtener esa fuerza si sigo el camino de un shinobi, le dijo Narumi a su equipo ¿Y ustedes? Preguntó Naruto a los demás También me gustaría volverme más fuerte para proteger a mi preciada P gente Tengo que ser más fuerte para poder ayudar a mi C clan, dijo Inata tímidamente, aunque su determinación aún brillaba Necesito ser más fuerte, para poder vengar a mi clan y restaurarlo a su antigua gloria Soy uno de los últimos Uchiha y el único que queda de la familia principal Lideraré el clan algún día, y si soy débil, el clan se desvanecerá en una existencia patética o desaparecerá por completo Necesitaré ser lo suficientemente fuerte para protegerlo de sus enemigos Sasuke le dijo a su equipo mientras su rostro se oscurecía Estaba claro para Naruto que tenía personas específicas en su mente Ya veo Son buenas razones Espero que todos entiendan en qué se están metiendo, le dijo Naruto a su equipo No será fácil a partir de ahora Habrá momentos en los que todo irá bien, pero habrá momentos que serán tan difíciles que querrán dejarlo todo y llorar en algún rincón oscuro Pero como shinobi, es nuestro deber resistir, por el bien de lo que es importante para nosotros El genin del equipo 7 asintió Bien Sé que esto fue un poco oscuro para tu introducción a la vida shinobi Pero no quería que tuvieras ideas equivocadas al entrar en esto, y que te tomaran por sorpresa cuando las realidades de esta vida se presentaran, y terminaras lastimado Naruto concluyó su discurso Muy bien, ahora que sacamos eso del camino, les diré cómo serán nuestros días a partir de ahora, y luego los despediré y ustedes pueden hacer lo que quieran hasta que nos volvamos a encontrar mañana Naruto le informó a su genin A partir de ahora, nos reuniremos en el campo de entrenamiento 7 todos los días, excepto los fines de semana, a las 8 de la mañana Haremos un pequeño entrenamiento hasta las 10, donde haremos una misión de rango de Si terminamos a tiempo, almorzaremos como equipo y luego entrenaremos un poco más, antes de que los despida por el resto del día ¿Está claro? Preguntó Naruto, y el genin asintió con la cabeza a su sensei Bien, ambos saben donde vivimos Narumi y yo, así que siéntanse libres de venir y preguntarme si necesitan ayuda o quieren hablar sobre cualquier cosa Quiero que nuestro equipo sea una segunda familia para ustedes, así que vengan cuando quieran Ahora, pueden ir y hacer lo que quieran Naruto despidió a su equipo y comenzaron a irse Naruto llamó a su genin Sasuke, me gustaría hablar contigo un momento Pueden irse Sasuke se unirá a ustedes más tarde Narumi y Jinata compartieron una mirada confusa, pero asintieron y fueron a ver si sus otros amigos pasaron la evaluación de su sensei Naruto ni hisa, quiero decir, Naruto sensei Se corrigió Sasuke mientras intentaba llamar la atención de Naruto Los he despedido a todos por hoy, así que pueden llamarme ni hisan si quieren, de todos modos son como mi hermano pequeño Le dijo Naruto a Sasuke cálidamente Sasuke sonrió Si, ni hisan ¿Por qué querías que me quedara? Preguntó Solo quería hablar contigo de algo Vamos a sentarnos allí, junto al arroyo Sasuke asintió y los dos caminaron hacia el arroyo Entonces, ¿qué pasa, ni hisan? Le preguntó Sasuke a su sensei Solo quería hablarte sobre ese sueño tuyo Comenzó Naruto ¿Eh? ¿Qué pasa? Preguntó Sasuke con cautela ¿Pasa algo? Bueno, tus sueños son en su mayoría bastante buenos o comprensibles Pero solo quería hablarte sobre tu sueño de vengar a tu clan Le dijo Naruto a Sasuke La persona que te desagrada y de la que quieres vengarte es tu hermano Itachi No es así Sasuke hizo una pausa por un segundo y se giró para mirar el agua del arroyo Sí Naruto suspiró Sasuke y Sasuke lo interrumpió Lo odió Lo arruinó todo Nuestro clan era tan fuerte Él era tan fuerte y respetado Y tiró todo eso a la basura porque se volvió loco Mató a Tousan e incluso intentó matar a Kaachan Gritó Sasuke mientras se levantaba y arrojaba una piedra al agua ¿Y ahora? Nuestro clan es apenas un clan shinobi Incluyéndome a mí, tenemos tres shinobi en el clan ¿Cómo es eso mejor para una familia ninja civil? Él nos traicionó a todos Él traicionó a nuestra familia Él me traicionó a mí Sasuke comenzó a llorar Todas las emociones que había reprimido comenzaron a burbujear Ahora que la presa había estallado Pensé que se preocupaba por mí Dijo que siempre estaría ahí para mí Pero al final, él fue quien más me lastimó Probablemente también me hubiera matado Si tú no hubieras aparecido Dijo Sasuke entre sollozos Nunca lo perdonaré Lo mataré Naruto también se puso de pie Y puso su mano sobre los hombros de Sasuke Sasuke, sé que Itachi te lastimó mucho Y te decepcionó mucho Pero no quiero que te consuma tu odio hacia él Hay más sobre lo que sucedió De lo que tú y yo sabemos Pero ¿recuerdas lo que te dije a ti y a tu equipo antes? Sasuke sollozó un poco antes de mirar a Naruto ¿Siempre miras debajo de lo que está debajo? Naruto miró a Sasuke con una sonrisa Exactamente Ahora dime ¿La locura es algo común en tu familia? Sasuke pensó por un momento Había algunas personas en su clan Que eran un poco peculiares o más violentas que otras Pero incluso ellos seguían siendo leales al clan Y nunca pensarían en atacar a sus familiares de esa manera ¿Un, en serio? Exactamente Y dime ¿Era él el tipo de persona que disfrutaba matar? Le preguntó Naruto al joven Uchiha Sasuke negó con la cabeza Exactamente Yo era el mejor amigo de Itachi Y participé en casi 100 misiones con él Lo he visto bajo presión y estresado Eso no es algo que hubiera hecho normalmente Dijo Naruto mientras miraba hacia el agua Entonces, ¿qué significa eso? Preguntó Sasuke No estoy 100% seguro Pero hay más de lo que pasó No podemos simplemente asumir cosas ¿Quién sabe? Tal vez se volvió loco Pero no quiero que el objetivo de tu vida sea impulsado por algo que tal vez ni siquiera sea cierto, especialmente algo tan oscuro Sasuke, no quiero que dediques tu vida a ser un vengador No quiero que tus sueños sean decididos por fuerzas externas Quiero que sueñes tus propios sueños ¿Qué querías antes de que todo eso sucediera? Preguntó Naruto Sasuke recordó sus días de juventud Yo, yo solo quería que me vieran por lo que soy No quería que me compararan con Itachi, o que me vieran solo como su hermano menor Quería que me reconocieran por mis propias habilidades Naruto le sonrió Podemos hacerlo Te prometo que haré todo lo posible como tu sensei para entrenarlos a ustedes tres y convertirlos en los shinobi más fuertes que Konoha haya visto en años Si haces tu parte, yo haré la mía y podemos trabajar juntos para hacerte más fuerte que Itachi Solo quiero que lo hagas por ti mismo o para proteger al clan, en lugar de que todo se trate de él Sasuke asintió Creo que entiendo lo que quieres decir Intentaré hacerlo, Nii-san, respondió Sasuke Decidió que lo que Naruto había dicho tenía razón y que trabajaría para cambiar su punto de vista sobre el asunto Me alegra oír eso, Sasuke Sé que es difícil, pero demuestra lo maduro que eres Estoy orgulloso de ti y espero grandes cosas de ti Ya puedo ver algunos atisbos de ello dijo Naruto alentándolo A Sasuke le encantaba oír elogios, pues durante la mayor parte de su infancia lo habían comparado con su prodigioso hermano Sonreía radiante ante los elogios de alguien a quien admiraba Se prometió a sí mismo que nunca defraudaría a su sensei Me alegro de que hayamos podido hablar Ahora vete Únete a tus amigos Iré a la oficina de locaje para decirle que el equipo 7 está oficialmente disponible para misiones Ahora, le dijo Naruto a su único estudiante masculino, quien asintió y salió corriendo a buscar a sus compañeros de equipo Naruto miró al cielo Cumpliré mi promesa, Itachi Lo cuidaré y lo guiaré Incluso haré tu parte Solo mantente alejado de los problemas, idiota Pensó Naruto para sí mismo, mientras recordaba la última conversación que tuvo con su mejor amigo en esa fatídica noche En un café en el centro de Konoha Las dos kunoichi del equipo 7 se unieron al equipo 10 en un café donde prometieron encontrarse después de las presentaciones del equipo Oigan Inata-chan Narumi-chan Por aquí Ino hizo un gesto a sus amigas del equipo 7 ¿Dónde está Sasuke-kun? Preguntó, sin ver que estaba enamorada de su equipo Oye, Ino Gritó la kunoichi pelirroja mientras arrastraba a Inata con ella Sasuke se quedó para charlar con nuestro Sensei Oh, supongo que vendrá un poco más tarde, ¿no? Preguntó Ino con esperanza Sí, probablemente De todos modos, ¿cómo fue la presentación de tu equipo? ¿Cómo es Sasuma como Sensei? ¿Es súper fuerte? Preguntó Narumi emocionada Sorprendentemente no es problemático, respondió Shikamaru, sin molestarse en levantar la cabeza de la mesa Ino se burló ¿Tú dirías eso, no es así, Shikamaru? ¿Asuma Sensei? ¿Dónde has oído que es fuerte? Parece un holgazán como Shikamaru Y huele mal Uf Todo ese humo Es malo para mi piel estar cerca de él Se quejó dramáticamente Es simpático Y nos compró Yakiniku, carne asada japonesa Yo diría que ya me cae bien, comentó Chouji con entusiasmo Mientras hundía el tenedor en su tercera rebanada de pastel de chocolate Oye, ¿cómo estuvo tu pruébate? ¿Tuviste que pelear con tu Sensei también? Preguntó Inata con curiosidad ¿Eh? ¿Qué prueba? ¿Peleaste con tu Sensei? Todo lo que hizo ese holgazán fue preguntarnos cosas básicas sobre nosotros, como intereses, pasatiempos, sueños y cosas así Y luego se pasó todo el tiempo comiendo barbacoa y fumando Se quejó Ino ¿Eh? ¿En serio? Ya hablamos de nosotros mismos en la introducción, pero tuvimos que luchar contra nuestro Sensei para evaluar nuestras habilidades y todo eso Dijo que todos los Sensei tienen algún tipo de prueba para ver si pasan Respondió Narumi Es una manera lógica de ver qué tipo de habilidades poseemos actualmente Nuestro Sensei nos puso a prueba de manera similar, comentó Shino mientras entraba al café Shino Saludó Narumi a su amiga usuaria de insectos ¿Cómo estuvo tu Sensei? ¿Cómo estuvo tu equipo? Lamento decirlo, pero estar con la gente de tu equipo parece mi peor pesadilla Narumi se atragantó con solo pensar en tener a Sakura y que iba en el mismo equipo, con Kurenai como Sensei No es que tuviera algo personal en contra de la mujer Mi equipo fue, interesante Se puede esperar que mejore con el tiempo Sin embargo, nuestra Sensei parece ser una Sensei competente Estoy interesado en ver cómo se desarrollará nuestro equipo bajo su dirección Respondió Shino mientras tomaba asiento en la mesa ¿En serio? Pero no es ella y ya sabes y una especialista en Genjutsu ¿No es eso un poco patético? Preguntó Narumi ¿Ce cómo estuvo la presentación de tu equipo, Shino-kun? Imata también preguntó Fue, interesante Por decirlo menos, respondió Shino mientras recordaba la presentación de su equipo anterior Escena retrospectiva Muy bien, equipo, este es el campo de entrenamiento 8 Este será nuestro campo de entrenamiento en cierto sentido Nos reuniremos aquí por las mañanas antes de las misiones y entrenaremos aquí la mayor parte del tiempo Así que pónganse cómodos, comenzó Kurenai Ahora que estamos aquí, comencemos con la presentación de nuestro equipo Yo empezaré Hola, soy Yui Kurenai Soy una Honin y especialista en Genjutsu Me gusta entrenar en Genjutsu y me gusta la gente que es obediente Odio a los pervertidos Realmente los odio, así que si alguno de ustedes se vuelve pervertido, me ocuparé de eso yo mismo También odio a las fanáticas, que le dan mala reputación a las kunoichi Kiba y Sakura tragaron saliva Mis pasatiempos incluyen leer y tomarte con mis amigos Mi sueño es deshacerme del estereotipo de que las kunoichi son más débiles que los ninjas masculinos Y convertirme en una kunoichi poderosa como Tsunade, a quien las chicas puedan admirar Concluyó Kurenai con su presentación Ahora es tu turno Yo empezaré Gritó Kiba mientras levantaba la mano Hola Soy Kiba y este es mi compañero, Akamaru El pequeño perro blanco que se escondía en su chaqueta y solo asomaba la cabeza ladró en respuesta Soy un genin del clan Inuzuka y soy bueno en el taijutsu de nuestro clan Y Akamaru y yo también somos buenos rastreando ¿No es así, Akamaru? El perro volvió a ladrar Me gustan la mayoría de los animales, pero especialmente los perros También disfruto de una buena barbacoa, o cualquier tipo de carne en realidad Odio a los gatos, y odio a la gente que lastima a los animales sin ningún motivo Mis pasatiempos incluyen pasear por el bosque con Akamaru y jugar con él Mi sueño es convertirme en un poderoso ninja, y tal vez incluso convertirme en Okage algún día Concluyó Kiba, y Akamaru ladró en señal de acuerdo Muy bien Es un placer conocerte, Kiba Ahora, ¿por qué no vas tú también, Shino? Les dijo Kurena y a sus dos estudiantes varones con una cálida sonrisa Yo iré a continuación Soy Aburame Shino Soy experto en el uso del jutsu de mi clan orientado a los insectos Me gustan los insectos, o lo que mucha gente llama bichos No me gustan las personas que matan insectos sin ningún motivo Disfruto buscando nuevos insectos o criando nuevos híbridos para mi colmena Mi sueño es crear una nueva raza poderosa para mi colmena Y lograr una completa armonía entre múltiples colonias, afirmó Shino con voz monótona Eso es y bueno le dijo Kurenai y a Shino No le dijo que no le gustaban demasiado los insectos ¿Por qué no vas tú después, Sakura? Le preguntó a Sakura Kurenai tenía grandes expectativas de Sakura Era la kunoichi del año en sus grados, y se destacaba por mostrar un alto grado de control del chakra y una afinidad por el genjutsu Hola, soy Aruno Sakura No soy de ningún clan ninja, dijo Sakura un poco avergonzada Kurenai le sonrió y la instó a continuar Un, Iruka-sensei dijo que tengo un buen control del chakra y que soy bastante bueno estudiando y recordando cosas Iruka-sensei también dijo que podría ser bueno en genjutsu, aunque nunca lo intenté realmente Me gusta, cierta persona Sakura comenzó a sonrojarse y a reírse Kiba puso los ojos en blanco No me gustan las personas ruidosas y molestas como cierta chica de mi clase, dijo Sakura mientras apretaba el puño Kurenai se preguntó de quién estaba hablando Mis pasatiempos incluyen, Sakura comenzó a sonrojarse y a reírse de nuevo Mi sueño es llamar la atención de cierta persona y lograr que se enamore de mí Sueño con convertirme en su novia y su futura esposa Kurenai suspiró Había visto esto antes Un afán Sus gustos, pasatiempos, sueños, básicamente toda su vida, giraban en torno a un chico, en lugar de a ella misma Kurenai estaba decepcionada No toleraría esto en su equipo Entonces, ¿me estás diciendo que lo que te gusta y te gusta hacer involucra a cierto chico, y tu meta para el futuro es convertirte en la mujer de ese chico? Preguntó Kurenai seriamente Sakura no captó la indirecta en la voz de Kurenai que le decía que a Kurenai no le gustaba lo que escuchaba Sakura asintió con una mirada soñadora en su rostro Eso y es inaceptable le dijo Kurenai a Sakura con severidad, lo que sorprendió a la pelirrosa ¿Ku qué quieres decir, sensei? Tartanudeo Sakura Eres una kunoichi, pero ninguno de tus intereses o metas tenía nada que ver con serlo ¿Por qué te convertiste en una kunoichi? ¿Podrías haber hecho todas estas cosas como civil? Preguntó Kurenai Bueno, a Sasuke-kun le gustan las kunoichi, así que no puedo ser una civil normal Y no me lo robaría entonces Sakura respondió sin tener idea de la creciente ira de Kurenai Entonces, ¿este chico es Sasuke? ¿Te convertiste en la kunoichi de Sasuke-kun? Preguntó Kurenai y Sakura asintió Esto era patético Eso es absolutamente patético ¿Sabes siquiera cómo es la vida de una kunoichi? Kurenai no pudo ocultar su expresión de disgusto ¿Hacer misiones para la aldea? Dijo Sakura ingenuamente Kurenai suspiró Sakura, ser una kunoichi significa que tendrás que robar, herir e incluso matar personas Tendrás que hacer lo que la aldea te pida Aunque Konoha no acepta tantas misiones de este tipo A veces tendrás que entregar tu cuerpo a un cliente Sakura jadeó en estado de shock ¿Estás lista para entrar en un mundo de dolor y sufrimiento? Con el objetivo de llamar la atención de Sasuke Si no te organizas, tú y tu equipo serán asesinados Así que no tomes esto como una broma No toleraré ningún comportamiento de fan No en mi equipo Si quieres ser una fan, sal de mi equipo Es una desgracia para todas las kunoichi serias Kurenai reprendió a Sakura con severidad, cuyo rostro decayó Bueno, eso fue muy decepcionante, afirmó Kurenai Nos formaron como un equipo de rastreo, así que iba a poner a prueba tus habilidades de rastreo Pero después de escuchar lo que escuché, primero te voy a poner a prueba para ver si eres digna de ser genin en mi equipo No, especialmente tú, Sakura Espero que no me decepciones más TCH, le demostraremos que somos fuertes, ¿no es así, Akamaru? Gritó Kiba a su compañero No le gustaba que lo menospreciaran Los tres pueden atacarme a la vez Tendrán que hacerlo si quieren tener alguna posibilidad de lastimarme, le dijo Kurenai al genin ¿Crees que eres tan fuerte? De todas formas, solo eres un usuario mediocre de genjutsu No nos menosprecies Gritó Kiba con descaro Verás que tengo mucho más que genjutsu en mi arsenal Ven a verme y descúbrelo por ti mismo, afirmó Kurenai con calma Aunque estaba enojada por el hecho de que su genjutsu volviera a ser menospreciado Decidió que les enseñaría el verdadero terror que podía causar el genjutsu Kiba y Akamaru atacaron a Kurenai Y Kiba golpeó con saña a la mujer honin Aunque Kurenai no era particularmente talentosa en taijutsu Seguía siendo una honin Esquivó fácilmente cada golpe y respondió con sus propios golpes dolorosos Le dio una patada a Kiba en el pecho y lo envió volando Akamaru saltó al lado de su maestra TCH No está mal Vamos, chicos Mostrémosle que no debemos subestimarnos Gritó Kiba a Sakura y Shino Sakura asintió, estaba enojada con Kurenai por menospreciarla y por estar enamorada de Sasuke Decidió que le mostraría por qué era la kunoichi del año Shino no mostró ningún movimiento y se quedó allí con las manos en los bolsillos Aunque no respondió, sabía que esto era una prueba y que necesitaba trabajar con sus nuevos compañeros de equipo Para luchar contra Kurenai si quería convertirse en un genin bajo el mando de un sensei honin Su Kikaichu comenzó a salir lentamente de su cuerpo y zumbaba a su alrededor Vamos Gritó Kiba y todos atacaron a Kurenai Ella sonrió y esperó hasta que sus oponentes estaban casi sobre ella, cuando de repente arrojó una bomba de humo al suelo Los genin saltaron del humo, tosiendo Estaban dispersos por el campo de entrenamiento 8 Sakura estaba tosiendo cuando vio a Sasuke salir del bosque Sakura ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó Sasuke Sasuke-kun Estoy en una prueba con mi sensei honin ¿Puedes ayudarme a luchar contra ella? Preguntó Sakura ¿Quieres que te ayude en la prueba de tu equipo? ¿Eso no es hacer trampa? Preguntó Sasuke con curiosidad Dios, se veía tan lindo con esa cara de curiosidad Ese sí, por supuesto Tienes razón, Sasuke-kun Fue una tontería de mi parte preguntar Dijo Sakura mientras se golpeaba la cabeza Está bien Estoy seguro de que lo harás bien Sasuke la estaba animando Cuando de repente una manada de lobos saltó del bosque detrás de él y comenzó a atacarlo Sasuke fue tomado por sorpresa y no tuvo tiempo de responder Gritó de dolor mientras lo despedazaban Los ojos de Sakura se abrieron y se quedó congelada de miedo ¿Ese Sakura y por qué no me ayudaste y? Susurró Sasuke lo suficientemente alto para que Sakura lo escuchara Antes de que los lobos le arrancaran la garganta El apuesto chico ahora estaba reducido a pedazos de carne y sangre Sakura comenzó a echar espuma por la boca y se desmayó por la traumática visión Kurenai miró a la chica que miraba y no hablaba con nadie en particular antes de desmayarse Patético Ni siquiera se dio cuenta de que estaba en un genjutsu Suspiró Uno menos Faltan dos Se dio la vuelta para encontrar a sus otros estudiantes Recurrir a trucos baratos Pero no funcionará con nosotros, ¿verdad, Akamaru? Le preguntó Kiba a su compañero Canino, quien le respondió con un ladrido Usaremos nuestras narices para encontrarla Cerraron los ojos y comenzaron a buscar a Kurenai usando su olor La encontraron en el humo ¡Ahí estás! Gritó Kiba mientras la atacaba Kurenai esquivó y salió del humo Así que me has encontrado Impresionante para un geninbo ¡Ahora veamos qué tienes! ¡Ahora veamos qué tienes! De repente, Kurenai cambió de marcha y bajó el cuerpo hasta quedar en cuatro patas Esto derribó a Kiba y Kurenai aprovechó esa oportunidad para morderlo salvajemente en la pierna El dolor se disparó por la pierna de Kiba Y él se agarró la pierna con agonía y miró hacia abajo con sorpresa ante el inusual ataque de su sensei El dolor liberó el genjutsu, revelando que Kiba había sido mordido por Akamaru Los dos habían estado en el genjutsu de Kurenai y habían estado luchando entre sí Kurenai apareció detrás de ellos y les dio un golpe en la nuca, dejando los inconscientes Dos menos, falta uno, pensó Kurenai Kurenai escuchó un zumbido detrás de ella y se giró lentamente para ver a Shino parado a poca distancia de ella con las manos en los bolsillos Le lanzaste un genjutsu a Kiba y a su perro para que pelearan entre ellos Supongo que también le lanzaste uno a Sakura, basándome en su estado inconsciente en este momento Como especialista en genjutsu, deduzco que estás tratando de mostrarnos el poder y la utilidad del genjutsu Haciéndonos experimentarlo de primera mano Estoy en lo cierto en mi deducción Preguntó Shino Kurenai sonrió No está mal, Shino Te lo aseguro ahora mismo, eres el que más promete de los tres Shino se acomodó las gafas de sol con un dedo para colocarlas de nuevo sobre su nariz Basándome en lo que he visto, puedo deducir que también usarás un genjutsu conmigo, o que ya has usado uno conmigo ¿Estoy en lo correcto? Preguntó Shino mientras se alejaba de Kurenai y miraba hacia una rama vacía de un árbol Kurenai se rió No está mal ¿En particular? Shino levantó un brazo y mostró unos cuantos kikaichu subiendo y bajando por su mano hasta sus mangas Te he colocado un kikaichu femenino Las feromonas que libera pueden ser rastreadas por los machos, explicó Shino Ahora que sé dónde estás, tu genjutsu ya no funcionará conmigo Mi kikaichu me ayudará a liberarme de cualquier genjutsu, afirmó con calma Kurenai sonrió Oh, ¿en serio? Es así Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a sacarme de esta rama y pelear conmigo? Shino no dijo nada, pero un enorme enjambre de kikaichu comenzó a formarse a su alrededor Estiró un brazo hacia Kurenai y el enjambre comenzó a volar hacia ella Parecía que el enjambre de Shino pronto alcanzaría y abrumaría a Kurenai Pero de repente comenzaron a volar erráticamente y comenzaron a dispersarse, volando todos en diferentes direcciones ¿Qué causó su extraño comportamiento? Shino se preguntó en voz alta y con voz tranquila Aunque su voz era tranquila, estaba perturbado y conmocionado Su kikaichu nunca antes había desobedecido sus órdenes Kurenai sonrió El hecho de que no pueda atraparte con un genjutsu no significa que no pueda lanzarle un genjutsu a tu kikaichu Les lanzó un genjutsu que hace que vuelan las feromonas de apareamiento de la hembra desde todas las direcciones Ahora mismo soy prácticamente invisible para ellos Shino se quedó allí en silencio Por cierto, aún puedo atraparte con un genjutsu, incluso con tu kikaichu Solo quería mostrarte cómo es no tener que sacarte de uno cada vez Le dijo amablemente Kurenai y a Shino mientras saltaba del árbol Muy bien, me has demostrado que tienes mucho potencial Kiba ha demostrado que tiene corazón, aunque no mucho cerebro Trabajaremos en eso Sacudió a Kiba para despertarlo ¿Ku qué pasó? Preguntó Kiba Shino me impresionó lo suficiente como para hacerme decidir darte una oportunidad Levántate le dijo Kurenai a su impetuoso genin, quien se puso de pie tambaleándose, todavía confundido por lo sucedido Su pierna palpitaba Kurenai se arrodilló frente a Kiba y comenzó a desinfectar la herida de su pierna y a vendarla Lo siento por todo eso Quería mostrarte que el genjutsu es una herramienta poderosa, pero no esperaba que Akamaru te mordiera la pierna con tanta saña Akamaru miró hacia otro lado avergonzado, sin poder soportar la mirada de Kiba Ustedes dos pueden irse por hoy Los veré aquí mañana a las 8 No lleguen tarde, les dijo Kurenai a los dos genin, quienes asintieron y miraron a Sakura Voy a hablar con ella Ustedes dos pueden irse, les dijo Kurenai a Shino y Kiba, quienes asintieron y se alejaron Final del flashback Vaya, ¿de verdad hizo todo eso? Quizá no sea tan tonta como pensaba admitió Narumi sorprendida Por supuesto, Narumi Ella es Honin, por el amor de Dios No te conviertes en Honin por ser débil, ¿sabes? Le dijo Inu a su amiga Hablando de senseis, nunca mencionaste quién es tu sensei Nunca vi quién era tu sensei cuando nos fuimos con Asuma sensei Oh, mi sensei No van a creer quién es, dijo Narumi a sus amigos Es mi hermano, Naruto Shikamaru levantó la cabeza de su posición de sueño ¿Tu hermano? ¿No está en la Ambu? Un capitán de la Ambu si no recuerdo mal Narumi tenía una gran sonrisa en su rostro Sí Dejó el Ambu Será nuestro sensei Inu se animó de inmediato ¿Naruto? ¿Cómo tu super sexy hermano Naruto? Qué suerte Suspiró mientras tenía una mirada soñadora en sus ojos Qué asco, Inu Es mi Nii-chan Dijo Narumi con disgusto ¿Y qué? Es super sexy Estoy segura de que Inata-chan está de acuerdo Inata miró sus dedos de los pies Mientras comenzaba a sonrojarse para combinar con el cabello de Narumi Probablemente sea uno de los pocos chicos que está más bueno que Sasuke-kun Pero eso es porque Sasuke-kun aún no ha madurado del todo Dios, Narumi, tienes dos chicos buenos en tu equipo ¿Por qué algunas personas tienen tanta suerte? Inu suspiró mientras pensaba en los perezosos uno, dos y tres de su equipo Vaya, ¿de verdad tienes a tu hermano como sensei? ¿No se supone que es uno de los ninjas más fuertes de Konoha? Creo que escuché a mi padre hablar de él antes comentó Chouji Bueno, él es fuerte, pero no sé nada de eso Sé que es bastante bueno con la espada Pero no lo he visto usar ningún jutsu super fuerte ni nada por el estilo Incluso durante nuestra pelea con el equipo Realmente no usó muchos movimientos fuertes, le dijo Narumi a sus amigos Pero Narumi-chan, no pudimos asestarle ni un solo golpe a Naruto-sensei Incluso si trabajamos juntos, le recordó Hinata a Narumi ¿Ku qué? ¿En serio? ¿Ni siquiera Sasuke-kun? Preguntó Inu y los dos miembros del equipo 7 presentes asintieron Esas fueron noticias para el equipo 10 El equipo 7 era la flor Hinata de su clase Muchos de los sensei decían que tenían el potencial para vencer a Chunin Especialmente cuando trabajaban juntos Pensar que no habían podido tocar a Naruto, quien apenas usaba movimientos contra ellos No era inimaginable ya que era un Honin, pero aún así era bastante inesperado Supongo que eso es de esperarse, afirmó Shikamaru Después de todo, es un ex-capitán Anbu He oído que es un prodigio en las artes ninja, por lo que un grupo de genin recién graduados no debería tener ninguna oportunidad Entonces, ¿él es sexy y fuerte? ¿No dijiste que estaba soltero? Le preguntó Inu a Narumi ¡Qué asco, Inu! Es como 7 años mayor que nosotros Gritó Narumi con disgusto ¿Y qué? No es raro que los hombres mayores salgan con mujeres más jóvenes Las mujeres maduran más rápido que los hombres, ya sabes Además, nunca dije que iba a salir con él Tengo a mi Sasuke-kun, ya sabes A menos que esté interesado en mí Dijo Inu la última parte mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja y pestañeaba ¡Qué asco! No Simplemente no, Inu Mioni-chan no es un pedófilo Gritó Narumi Yok, no sé de qué estaban hablando, pero no quiero saberlo Les dijo Sasuke a sus amigos que lo estaban esperando, mientras entraba al café Sasuke-kun Estás aquí Gritó Inu, antes de recapacitar y volver a intentar actuar con indiferencia Ejem Quiero decir, estás aquí Nos preguntábamos dónde estabas, te perdiste la historia de Shino Sobre cómo su sensei le pateó el trasero a su equipo usando nada más que Genjutsu No es gran cosa Naruto-ni y San me golpeó con la mirada Narumi o Inata te contaron cómo Naruto-ni y San nos pateó el trasero Preguntó Sasuke mientras tomaba asiento No ¿Por qué no nos lo cuentas, Sasuke-kun? Le preguntó Inu a Sasuke, prestándole el 100% de su atención ¿Por qué Naruto-ni y San quería que te quedaras después? Narumi le preguntó a Sasuke Sasuke no quería recordar cómo lloró, así que trató de pasar rápidamente de tema No fue gran cosa, sólo quería hablar conmigo sobre algunas cosas De todos modos, Naruto-ni y San nos dice a todos que lo ataquemos a la vez, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en la oficina de Lokage El equipo 1 pasa, pero por poco, le dijo un Honen a Lokage Los sensei Honen se habían reunido después de realizar sus exámenes Y estaban informando a Lokage si sus equipos habían pasado o no Un buen número había fallado en las pruebas de sus sensei El equipo 6 ha fracasado Han sido patéticos Voy a tener que torturar a algunos prisioneros o algo que me ayude a olvidar Recuérdenme que no sea un sensei Honen Abururiento Informó Anko mientras se hurgaba los dientes con un pincho de madera que le había sobrado de su dango Saltó por la ventana para irse El equipo 7 pasa, informó Naruto sucintamente Los otros Honen lo miraron sorprendidos ¿Cuándo se convirtió Naruto en un sensei Honen? No estuvo en la reunión anterior donde eligieron a los sensei Honen ¿No era un capitán Anbu? ¿Decidiste ser un sensei Honen, Naruto-san? Preguntó Kurenai sorprendida Ella era una Honen nueva, pero había escuchado rumores de que Naruto podría ser uno de los asesinos más letales de Konoha ¿Por qué querría ser un sensei Honen para un grupo de Genin? No puedo decir que no me sorprende ¿Sabes que esto será muy aburrido comparado con el trabajo que haces en Anbu, ¿no es así, Naruto-san? Le preguntó a Suma a su compañero Honen más joven HMM Sin embargo, he decidido ser uno Respondió Naruto, sin llevar realmente la conversación Bien De todos modos, el equipo 8 también pasa Okage-sama respondió Kurenai Un poco decepcionada de que Naruto interrumpiera la conversación Ella siempre había sentido curiosidad por el hombre que estaba a su lado Ya que era un hombre misterioso Todo lo que sabía sobre él eran rumores El equipo 10 también pasa, le dijo a Suma a su padre, quien asintió Parece que tenemos una buena cantidad de equipos aprobados de esta promoción Es una buena noticia Muchos de los Genin que se graduaron este año eran herederos de clanes Estaré esperando con ansias ver cómo desarrollan a estos Genin para que sean el futuro de nuestra aldea Dijo el ocaje a los Honin Aquellos de ustedes que aprobaron sus equipos pueden comenzar a realizar misiones de Rango D para su equipo mañana Pueden retirarse Los Honin comenzaron a salir de la habitación Kurenai susurró en el oído de su viejo amigo Asuma Mientras señalaba a Naruto Asuma se acercó a Naruto y le tocó el hombro Oye, seremos una especie de colegas o compañeros de trabajo ahora que somos Honin-sensei Algunos de nosotros, Honin-sensei, nos reuniremos para cenar y tomar algo ¿Por qué no te unes? En realidad no sabemos mucho el uno del otro Y es una buena manera de que todos nos conozcamos un poco mejor Asuma invitó a Naruto en nombre de Kurenai Gracias Pero estoy un poco ocupado Le dijo Naruto a Asuma Mientras pasaba junto a él y desaparecía entre la multitud de Honin No es la persona más sociable, ¿verdad? Le preguntó Asuma a Kurenai Ella negó con la cabeza ¿Cómo lo conoció su amiga Anko? A la mañana siguiente, en el campo de entrenamiento 7 Está bien Me alegra ver que todos llegaron a tiempo Le dijo Naruto a Sasuke y Jinata Mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento 7 con Harumi Que todavía parecía somnolienta Como les dije ayer, comenzaremos el día con un poco de entrenamiento Empecemos calentando con una carrera Los tres genin gruñeron, pero se prepararon para correr Espera, espera, espera ¿Quién dijo que corres así? Naruto arrancó varias hojas de un árbol Quiero que enfoques el chakra en tu frente y mantengas la hoja en tu cabeza mientras corres Será un ejercicio de control de chakra combinado con actitud física Le dijo Naruto a su genin mientras repasaba una hoja a cada uno de ellos Narumi gimió Este ejercicio era bastante difícil para ella cuando estaba quieta Los otros dos obedientemente colocaron la hoja en su frente No fue demasiado difícil para ellos mientras estaban quietos Naruto comenzó a colocar al menos 20 hojas en diferentes tenketsu por todo su cuerpo Manteniéndolas con su chakra Envió un clon para recolectar más hojas Una vez que cubrió todos sus tenketsu, parecía un capullo de hojas Muy bien, haré el ejercicio contigo Ahora corramos 20 vueltas alrededor del campo de entrenamiento Vamos Gritó Naruto mientras comenzaba a correr Los tres genin se miraron entre sí Eso fue casi 8 kilómetros Por la mañana Comenzaron a arrepentirse de haber desayunado mientras comenzaban a correr 45 minutos después Naruto había estado estirándose durante los últimos 25 minutos después de terminar sus vueltas Narumi finalmente tropezó al cruzar la línea de meta La parte de correr normalmente estaba bien, pero tratar de evitar que la hoja cayera había requerido toda su concentración Mientras tanto, las piernas de Hinata palpitaban, mientras luchaba por recuperar el aliento Sasuke se desempeñó mejor que cada uno de ellos, siendo mejor en el control del chakra que Narumi y más en forma que Hinata, pero también estaba exhausto Bueno, fue un gran calentamiento Una excelente manera de comenzar el día Comentó Naruto a su equipo, sonando más alegre que antes de la carrera El genin solo le respondió con un grudido Comenzaremos la siguiente serie de ejercicios en unos 10 minutos Escucha mientras descansas, ¿de acuerdo? Preguntó Naruto, y el genin respondió levantando el pulgar Estaban demasiado cansados para hablar Estaba pensando en cómo debería entrenarte y decidí que es mejor si nos centramos en lo básico Primero, comenzó Naruto ¡Ay, hombre! Pero Oni-chan Has estado trabajando conmigo en lo básico todo este tiempo ¿Cuándo nos vas a enseñar un jutsu genial? Sasuke ya sabe un jutsu katon genial Se quejó Narumi Oh, entonces, ¿crees que los jutsus geniales y llamativos son los que hacen fuerte a un shinobi? Entonces, dime cuántos jutsus geniales usé para patearles el trasero ayer, preguntó Naruto ¿Uni como dos? Respondió Sasuke Naruto se rió ¿Esos? ¿Te refieres a Futon? Topa, elemento viento Avance, Ikanashibari no jutsu, técnica de parálisis Esos son jutsus de rango de Solo dominé los conceptos básicos hasta un grado en el que son lo suficientemente efectivos como para ser considerados de rango B Tal vez incluso a incluso un ninja tan poderoso como Shisui se hizo un nombre al dominar un movimiento básico como el Shunshin Naruto le dijo a su genin Los genin no tenían nada que decir Ya que sabían que Naruto los había destruido ayer usando nada más alto que un jutsu de rango D Pero aún así querían aprender cosas más interesantes Habiendo dicho eso, no soy completamente tonto, ¿sabes? Sé que ustedes quieren aprender movimientos geniales Así que voy a llegar a un acuerdo, le dijo Naruto a su genin, quien se animó de inmediato Les enseñaré un jutsu a cada uno, pero no les enseñaré nada más, en términos de jutsu, hasta que me demuestren que lo dominan y cómo pueden usarlo de diferentes maneras Recuerden, es mejor tener un jutsu dominado que puedan usar de 10 maneras diferentes, en lugar de 10 jutsus de media fuerza que básicamente usan para el mismo propósito Naruto les dijo, y ellos asintieron con entusiasmo, rogando prácticamente en silencio que aprendieran un nuevo jutsu Está bien, tengan en cuenta que la mayoría de los shinobi no aprenden este tipo de movimientos hasta que están cerca de convertirse en chunin o hasta que se han convertido en chunin Se los estoy enseñando porque sé que pueden manejarlo Dicho esto, no quiero que se lo digan a nadie ni que utilicen el jutsu hasta que tengan mi permiso para hacerlo El genin asintió con la cabeza en señal de acuerdo Está bien, antes de comenzar, hay algo que debemos hacer, le dijo Naruto a su genin mientras metía la mano en su bolsillo y sacaba tres hojas de papel ¿Sabes qué es esto? Preguntó Naruto y sus genin negaron con la cabeza Sí, no lo creo Estos son papeles de chakras Básicamente, canalizas tu chakra hacia los papeles, y estas hojas de papel hipersensibles detectarán la afinidad elemental que tienes en tu chakra y te lo mostrarán Nos estás enseñando jutsu elemental Preguntó Narumi con absoluta alegría Naruto asintió Si tu papel se quema, significa que tienes afinidad con el fuego Si se arruga, significa que tienes relámpagos, si se moja, significa que tienes agua, y si tienes chakra de naturaleza terrestre, se desmoronará en polvo Finalmente, si se corta en dos pedazos, significa que tienes la rara afinidad con el chakra de naturaleza eólica Les dijo mientras repartía las hojas de papel Sasuke canalizó con entusiasmo su chakra hacia el papel, y se sorprendió al verlo arder y arrugarse sobre sí mismo Impresionante Tienes dos afinidades naturales Eso es algo raro Fuego y relámpago, ¿eh? Comentó Naruto sobre el descubrimiento de Sasuke, y Sasuke sonrió de orgullo Toma eso, Itachi Él tenía más afinidades elementales que él El papel de Hinata se arrugó ¿Eh? ¿Una afinidad por el rayo en un yuga? Eso es raro Por lo general, los yuga tienen afinidades por la tierra, comentó Naruto Los hombros de Hinata se encorbaron No era de extrañar que tuviera problemas con el Jibuken Ni siquiera podía obtener su naturaleza de chakra correctamente Naruto notó que la confianza de Hinata disminuía Puso sus manos sobre sus hombros y se arrodilló Oye, eso no es algo malo, ¿sabes? Diferente no significa malo La naturaleza del rayo es en realidad una buena afinidad de naturaleza, aunque ninguna de ellas es realmente mala ¿Sabes qué? Si me preguntas, esta es la mejor afinidad para ti Hinata levantó la vista y se encontró con los hermosos ojos ceruleos de su sensei ¿Qú qué quieres decir, ese sensei? Preguntó, apenas conteniendo un rubor total y con un ligero tono rosado en su rostro Naruto sonrió Tengo planes para ti Tantos planes Se me ocurren ideas sobre cómo ayudarte a usar tu chakra del rayo Te convertiremos en el yuga más letal que jamás haya visto ¿Qué te parece? Hinata no podía creerlo ¿Ella? ¿Una mortal, no, la yuga más mortal? ¿Te estás segura? Yo ¿De verdad crees que podría volverme fuerte? Le preguntó a su sensei, sin percibir ni un atisbo de duda en él ¿Cómo podía tener ya tanta fe en ella? ¿Una fe que ni siquiera su propia familia tenía? Estoy seguro Veo mucho potencial en ti Todo lo que tenemos que hacer es sacarlo a la luz ¿Me ayudarás a mostrarte lo fuerte que eres realmente? ¿Para mostrárselo al mundo entero y a todos los que dudaron de ti? Ofreció Naruto con una cálida sonrisa Hinata se derritió en sus manos Bueno, en sentido figurado, por supuesto Ella asintió H.I., sensei Haré lo que me pidas, dijo con determinación Decidió honrar la firme creencia de su sensei en ella trabajando lo más duro posible Naruto sonrió Me alegra oír eso Se lo demostraremos a todos, Hinata Solo cree en ti como yo creo en ti Hinata asintió Finalmente, Narumi canalizó su chakra en el papel Este se partió en dos pedazos Un lado se licuó por completo y el otro se arrugó hasta formar una bola compacta Un, ¿y esto qué significa? Preguntó Narumi inclinando la cabeza ¿Sensei? Preguntó Sasuke ¿Narumi tenía tres afinidades? ¿Tres? Eso era algo casi inaudito Parece que eres mi hermana después de todo, ¿eh? Respondió Naruto con una sonrisa burlancia Entonces, parece que tienes tres afinidades No he visto a nadie así desde, yo Sí Parece que tengo rayos, agua y griega ¿Viento? Genial Vitoreó Narumi mientras bailaba un poco donde estaba parada ¿Tienes tres afinidades elementales, sensei? Preguntó Sasuke en estado de shock Algo así, respondió Naruto vagamente Hombre, ¿pero los tres tienen afinidad con el rayo? Se echó a reír ¿Cómo va a intentar reclamarlos o algo así? Olvídense del equipo 7 Ahora somos el equipo relámpago Bromeó mientras se reía a carcajadas Sus estudiantes se miraron entre sí y soltaron una risa incómoda En realidad no fue tan gracioso Naruto se secó las lágrimas de los ojos mientras intentaba dejar de reír Qué lástima que tu sensei no tenga afinidad con el rayo Tendré que pedirle algunos favores a mi senpai para que te entrene en tus afinidades con el rayo Sasuke frunció el ceño un poco No quería que ningún sensei mediocre le enseñara Entonces, ¿a quién le pedirás que entrene nuestras afinidades con el rayo? Naruto respondió con una sonrisa cómplice Oh, ya lo verás Es un senpai mío en Anbu Era mi capitán cuando me uní por primera vez Es una especie de leyenda en el Anbu Se convirtió en Honin a los 14 años o algo así Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par Bueno, tal vez esto no sea tan malo Ser entrenado por un capitán Anbu sonaba como un trato bastante bueno Oh, como deseaba poder presumir ante los demás ¿Y qué pasa con nuestras otras afinidades? ¿Como la afinidad de Narumi con el agua y el viento o mi afinidad con el fuego? Preguntó Sasuke Naruto no dijo nada, pero sacó otra hoja de papel de chakra Canalizó su chakra en ella y se dividió en tres tiras Una se licuó de inmediato y la otra se quemó hasta convertirse en cenizas al instante en una llama azul Y la tira del medio se desvaneció y se disolvió No te preocupes por tus otras afinidades le dijo Naruto a Sasuke Sasuke no podía creer lo que veía ¿Qué pasaba con esas llamas azules? Espera, ¿qué fue eso del medio, Nii-chan? Preguntó Narumi Los resultados de su hermano eran similares a los de ella, pero se veían un poco diferentes No te preocupes por eso Además, llámame sensei cuando nos encontremos así Todo lo que necesitas saber es que puedo enseñarte viento y agua, así como tu fuego, Sasuke Le dijo Naruto a sus dos genin con múltiples afinidades Una vez más, Inata sintió que no era lo suficientemente buena con su afinidad por la soltería ¿Por qué siempre tenía que ser tan simple en comparación con los demás? Trató de ocultar su decepción, pero Naruto se dio cuenta Como dije, tener múltiples afinidades no significa necesariamente que seas más fuerte Aún tendrás que dominar esos elementos, dividiendo tu atención entre ellos Mientras que una persona con uno puede enfocar toda su atención en su elemento Además, como dije antes, a veces es mejor dominar un elemento o incluso un jutsu Y encontrar múltiples formas de usarlo Naruto le explicó a sus genin, enseñándoles a no ser demasiado arrogantes con sus múltiples afinidades O a no sentirse deprimidos porque solo tienen una Además, Narumi y Sasuke tienen mayores reservas de chakra que la mayoría de las personas de su era Lo más probable es que sean especialistas en ninjutsu Mientras tanto, los yuga suelen centrarse en su taijutsu Ya tengo una idea de cómo podrías incorporar tu afinidad con tu estilo de lucha, Inata Inata se animó un poco El hermano de Narumi era igual que ella, siempre la hacía sentir mejor consigo misma Ahora que sabemos cuáles son nuestras afinidades, podemos comenzar a entrenarlas pronto Te enseñaré cómo dominar tu afinidad y mañana traeré a mi senpai Trabajaremos en nuestro taijutsu y ataques combinados durante una hora y luego comenzaremos las misiones Ahora, pónganse en sus posiciones, instruyó Naruto Los genin sonrieron Esto es lo que esperaban que fuera la vida de un shinobi Entrenamiento y misiones adecuadas Se pusieron en posición y se prepararon para los combates En el tablero de misiones de la torre Okage, una hora después Naruto tenía a sus tres estudiantes detrás de él, mientras miraba las misiones disponibles Frunció el ceño mientras miraba las misiones Solo había hecho cinco misiones de rango D en sus días de genin Y en su mayoría eran misiones relacionadas con la reconstrucción de la aldea Había pensado que los rangos D en ese entonces eran aburridos Pero lo había aceptado, debido a la situación de la aldea Sin embargo, estas misiones eran solo tareas domésticas HMMM, pintar una cerca Adelante Llevar víveres ¿Por qué demonios necesitarías un equipo entero de genin para llevar víveres? ¿Estás aprovisionándote para un asedio o algo así? Adelante ¿Pasear a los perros y Nuzuka? ¿En serio? Adelante Naruto leyó las misiones disponibles y no pudo evitar pensar en lo inútiles que eran ¿Cómo ayudaría a hacer estas misiones a los genin a mejorar sus habilidades? ¿Por qué no podían contratar a algunos civiles para pintar una maldita cerca? Su genin se paró torpemente detrás de él, mirando alrededor a la agitada escena Shinobi de todos los rangos entraban y salían, aceptando misiones o cobrando por completar una Incluso habían visto a sus compañeros genin entrar y salir después de aceptar una misión de rango de ¿Por qué su sensei tardaba tanto? PSSST Sasuke ¿Qué crees que está buscando? Le susurró Narumi a Sasuke con impaciencia ¿Cómo puedo saberlo? Tal vez esté buscando una misión interesante Respondió ¿Cuidar niños? ¿Qué demonios? ¿La gente realmente contrata ninjas para que cuiden niños? ¿Qué demonios les pasa a estas personas? Pasa Naruto se estaba frustrando ¿Era esto lo que la gente le advertía sobre cuando se convirtió en un sensei honin? ¿Encontrar y atrapar a Tora, el gato de la esposa del Daimyo del Fuego? Quiero decir, es patético, pero supongo que al menos puede ayudar a mis genin a entrenar sus habilidades de rastreo y captura, supongo que esto es todo entonces Los genin observaron a su sensei tomar una hoja de papel del tablero de misiones y caminar hacia ellos Se acercó con una sonrisa que no lograba ocultar su expresión aburrida y frustrada Muy bien equipo, esta es su primera misión ¿Están listos? Su genin asintió con entusiasmo Por fin La primera misión de sus carreras shinobi Seguiremos y capturaremos a este gato Les informó mientras señalaba una foto de Tora en la directiva de la misión ¿Eh? ¿Esta es nuestra misión? Esto es una tontería Se quejó Narumi Esto no era lo que estaba esperando Esto no era una misión Esto era una tarea ¿Qué pasó con salvar reinos y luchar contra criminales para proteger a príncipes y princesas? Sensei Esto es una tarea Dígales que encuentren su propio gato Se quejó Sasuke también Esta, mi querido genin Es una misión de rango de Esto es básicamente lo que harás Le dijo Naruto a su genin Poniendo su cara de sensei Aunque no estaba convencido Bueno, no tenemos todo el día Terminemos con esta misión rápidamente si quieres almorzar Narumi arrastró a los otros dos genin mientras corría hacia la puerta No estaba dispuesta a perderse el almuerzo por buscar a un gato apestoso Un par de horas después Naruto observaba a sus genin con una mirada aburrida Mientras buscaban al gato durante horas Ya extrañaba estar en el ambu Creo que encontré a Tora Les dijo y mata a sus compañeros con su gyakugan activado Está escondido en el callejón detrás de la tienda de pescado Narumi Ve al otro lado del callejón Lo rodearemos y le cortaremos el escape Le ordenó Sasuke a Narumi Quien asintió y escuchó sus instrucciones Naruto observó a Sasuke dar órdenes y sonrió Parecía que Sasuke tenía cualidades de liderazgo y habilidades para elaborar estrategias Sasuke y Narumi se acercaron cada vez más Hasta que estuvieron cerca del basurero detrás del cual se escondía Tora Se miraron y dijeron en voz baja que debían contar tres segundos antes de saltar hacia Tora Tora arañó a Narumi Saltó sobre la cabeza de Sasuke y escapó de su bloqueo Esta fue la quinta vez que un engendro demonio escapó de sus garras Ya estaban cubiertos de pequeños rasguños y polvo de sus intentos fallidos anteriores Se dieron la vuelta enojados Murmurando en voz baja sobre simplemente dispararle una bola de fuego la próxima vez Solo para ver a un Tora de aspecto satisfecho siendo acariciado en los brazos de Inata Miren Saltó a mis brazos Les dijo Inata a sus compañeros de equipo mientras le daba a Tora una cálida sonrisa Tora podía sentir la cálida y amable energía que rodeaba a Inata Y eligió ser capturado por ella en lugar de los dos genin que comenzaban a liberar inconscientemente su instinto asesino Bien Ahora, entrégamelo y lo despellejaré para hacer un sombrero nuevo Gruñón a Narumi mientras miraba todos los rasguños que Tora le había hecho No, no Dámelo Necesito unos calcetines de invierno nuevos Le dijo Sasuke a Inata mientras se quitaba la mugre de la mejilla que Tora le había hecho atacar el bote de basura mientras este se escapaba Enem no No le hagan daño Te tenemos que completar la misión Les dijo Inata a sus compañeros de equipo, usando la misión como excusa para evitar que el gato fuera lastimado Inata tiene razón, ustedes dos Terminemos con esta misión Inata, agárrate de Tora Regresemos, le dijo Naruto a su genin Estaba contento de que esta misión hubiera terminado En la oficina del Okage Oh, mi dulce Tora Allí estabas Le dijo Madame Shihimi, la esposa del Daimyo del Fuego, mientras le daba la bienvenida con un fuerte abrazo Inata hizo una mueca al verlo, mientras que Narumi y Sasuke le dedicaron una sonrisa maliciosa al gato, saboreando su sufrimiento Si, sufre, maldito gato demonio, pensaron ambos El equipo 7 informa una misión exitosa, Okage-sama, le dijo Naruto a Hiruzen, mientras lo saludaba Muy bien Haré que el pago por una misión exitosa se agregue a sus cuentas, dijo el Okage al equipo que tenía frente a él Por favor, déjenme un informe escrito más tarde Naruto asintió en respuesta Madame Shihimi se fue satisfecha, agarrando a Tora con fuerza, para asegurarse de que no escapara nuevamente Inata le dirigió una mirada triste a Tora mientras la señora se iba con su mascota Muy bien, equipo 7, pueden retirarse Buen trabajo al completar su primera misión, le dijo el Sandaime al equipo 7 Nos vemos en nuestro campo de entrenamiento para nuestra sesión de entrenamiento de la tarde Nos vemos en un momento, le dijo Naruto a su equipo, y ellos se encogieron de hombros y se fueron ¿Hay algo que necesites decirme, Naruto-kun? Hiruzen le preguntó al rubio que estaba frente a él Naruto se aseguró de que la puerta estuviera cerrada antes de aflojar su postura ante el Okage ¡Uk! Okage-sama Eso fue brutal ¿Por qué están estas tareas en el tablero de misiones? Vi una misión para pintar una cerca e incluso una para cuidar niños Cuidar niños No necesitas ninjas para estos recados ¿Cómo son estas misiones? Se quejó Naruto Hiruzen se rió Te advertí que ser un sensei honin podría ser un poco aburrido para ti, Naruto-kun Estas misiones están destinadas a presentar y congraciar a la población civil con la población shinobi Para que puedan interactuar más Nos ayudará a tener una aldea más unificada Así como a promover el trabajo en equipo entre equipos que podrían tener gen en que estén trabajando juntos por primera vez Él explicó Si hago una más de estas misiones de Rango D, podría terminar accidentalmente con una cuerda alrededor de mi cuello colgando de un árbol Por favor, Okage-sama, denos una misión de Rango C Mi equipo ya tiene un buen trabajo en equipo, suplicó Naruto Hiruzen se rió entre dientes Me temo que no puedo hacer eso Se supone que los genin deben realizar al menos 30 misiones de Rango D antes de poder realizar una misión de Rango C Espera, eso no puede ser cierto Recuerdo que solo hice 5 misiones de Rango D cuando era un genin Respondió Naruto Bueno y los tiempos eran diferentes Tu equipo era un caso especial Trató de explicar Hiruzen Esa es una excusa débil y lo sabes Este equipo también es especial Danos un Rango C y te lo demostraré Suplicó Naruto Lo siento Naruto-kun, pero tendrás que completar tus 30 misiones como todos los demás Le dijo el viejo Okage ¿Cómo esperas que entrené a estos niños para que se conviertan en los próximos Shannen cuando están aquí pintando vallas? Estás desperdiciando su potencial Las reglas se crearon como una guía o marco para producir Shinobi Pero debes saber cuando hay casos en los que estás obstaculizando su crecimiento al obligarlos a cumplir reglas que son básicamente obsoletas para ellos Naruto levantó las manos en el aire con frustración Hiruzen sabía que Naruto tenía razón, así que mantuvo la boca cerrada mientras pensaba ¿Por qué no consideras esto como parte de mi favor? Quiero decir que ofrecí una reducción bastante grande en los pagos de la deuda por un favor que, en última instancia, solo beneficia a Konoha, suplicó Naruto Hiruzen finalmente habló después de pensarlo unos segundos Está bien Haré un compromiso Si crees que tu equipo es tan especial, les permitiré realizar una misión de rango C Naruto estaba a punto de agradecerle, cuando el Okage continuó hablando Solo después de que consigas cuatro rangos de más No permitiré que acepten menos misiones que tú Naruto se quejó un poco, pero sabía que este era el mejor trato que iba a conseguir del anciano Bien Parece un trato Gracias, Okage-sama Naruto hizo una reverencia al Sandaime Será mejor que no me arrepienta de esto, Naruto-kun Le dijo Hiruzen a Naruto, quien sonrió Oh, yo no me preocuparía por eso si fuera tú Estarán bien, le dijo Naruto a Hiruzen mientras salía de la oficina Solo necesitaba realizar cuatro diligencias civiles más antes de poder volver al verdadero trabajo de Shinobi En el campo de entrenamiento 7 Entonces, ¿esas son misiones de rango D? Uf, son tan lamentables Si vuelvo a ver a ese gato apestoso una vez más Uf Gritó Narumi, levantando las manos al aire Sasuke asintió con la cabeza Entonces, estas son las clases de misiones que haremos como Genin Que pérdida de tiempo Prefiero entrenar que ser el chico de los recados de alguien A Hinata no le importaba demasiado Misiones seguras y fáciles y poder pasar tiempo con sus dos mejores amigas Lo aceptaría en cualquier momento No estaba segura de querer o estar lista para ir a misiones de vida o muerte en un futuro cercano ¿Dónde está Oni-chan? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué se supone que debemos hacer por él mientras esperamos? Pensó Narumi en voz alta Supongo que podríamos entrenar un poco Quizás trabajar en nuestro control del chakra Sugirió Sasuke Narumi odiaba los ejercicios de control de chakra Pero sabía que era en lo que más necesitaba trabajar Aceptó a regañadientes Los tres Genin tomaron cada uno una hoja de un árbol cercano Y comenzaron a hacerla flotar en sus palmas Unos momentos después, su sensei apareció en un remolino de hojas Entrenando mientras me esperaban Esa sí que es una gran idea Buen trabajo, chicos Naruto estaba complacido con su iniciativa Sasuke sonrió ante el elogio, ya que fue idea suya He decidido que tendremos días en los que haremos misiones Y otros días en los que entrenaremos todo el día Las misiones son geniales Pero es más importante mejorar tus habilidades y el trabajo en equipo Informó Naruto a su equipo Genin Pero, Ni, quiero decir, sensei Entonces nos quedaremos atrás de todos en las misiones Se quejó Narumi No te preocupes por eso No te dirán nada si eres más fuerte que ellos Le dijo su hermano Ahora, comencemos con el entrenamiento de la tarde Parece que ya tienen la idea correcta Trabajaremos tanto en refinar el control del chakra Como en expandir sus reservas Le dijo Naruto a su equipo El ejercicio que haremos se llama el ejercicio de caminar sobre el árbol ¿Caminar sobre un árbol? Preguntó Inata ¿Caminaremos sobre los árboles? Preguntó Narumi, imaginándolos caminando de rama en rama Precisamente Mira Naruto comenzó a caminar hacia un árbol Usando chakra para unir sus pies al árbol mientras caminaba verticalmente ¡Guau! Eso es increíble Nunca más volveré a usar un tramo de escaleras Exclamó Narumi Naruto se rió entre dientes mientras se sentaba en una rama Muy bien, todos Ahora que han visto en qué consiste el ejercicio Déjenme explicarles cómo funciona Básicamente Concentran el chakra en sus pies y lo usan para pegarlos al árbol Ahora El truco es usar la cantidad de chakra adecuada Si usan muy poco No se pegarán Y si usan demasiado Saldrán propulsados del árbol Lanzó un kunai frente a los pies de cada uno de sus genios Usen esos kunai para marcar el árbol cuando sientan que están perdiendo el control y a punto de caerse Para que puedan marcar su progreso Si llegan a la cima del árbol Caminen hacia arriba y hacia abajo hasta que les diga que pueden detenerse Ahora comiencen El genin tomó el kunai y comenzó el ejercicio de caminar por el árbol Inata tenía el mejor control del chakra entre los tres Debido a que el control preciso del chakra es un requisito previo para el estilo Hiwuken de Taijutsu Y también a sus reservas más pequeñas Después de un par de intentos Pudo acostumbrarse y llegó a la cima del árbol Buen trabajo, Inata No esperaba que ninguno de ustedes lo entendiera tan rápido Supongo que su Hiwuken los ayudó con el control de su chakra Ahora, sigan con el buen trabajo y caminen arriba y abajo del árbol hasta que los demás también lo entiendan Inata se sintió alentada por el elogio de Naruto y volvió a su ejercicio con entusiasmo Narumi y Sasuke luchaban un poco más Narumi más que Sasuke Estaban impulsados por el deseo de terminar antes que el otro y se lanzaron a por ello sin descanso Pasaron tres horas y finalmente Sasuke llegó a la cima Mientras que Narumi estaba cerca de lograrlo Para entonces, Inata estaba demasiado cansada para continuar con el ejercicio Y estaba sentada al lado de Naruto Quien observaba el progreso de Narumi y Sasuke Además de decirle a Inata cosas en las que podría estar trabajando Vi tus notas en los exámenes Genin y me impresionó Estuviste cerca de ser la kunoichi del año Le dijo Naruto a Inata, quien se sonrojó ante el elogio Tus lanzamientos de Shuriken y Kunai tampoco estuvieron mal Con 10, 10 y 9, 10 respectivamente Tienes bastante buena precisión y algo de talento en los lanzamientos Lo que me da una idea comenzó Naruto Y Inata le dedicó toda su atención a su apuesto Sensei Creo que podríamos aprovechar tu Gyakugan y su capacidad De ver el funcionamiento interno del cuerpo humano con extremo detalle Ahora bien, tu estilo de Taijutsu no requiere fuerza, sino precisión Como tal, tienes buena puntería, pero tu alcance es un poco limitado Ya que utilizas armas arrojadizas más pesadas ¿Qué tal si cambias a utilizar Senbon? Por lo general, no son los más letales ni peligrosos Pero tienes buena precisión y puedes ver los puntos débiles del cuerpo Si utilizas tu Gyakugan para apuntar tu Senbon a los puntos de presión Podrás incapacitar a tus oponentes con un movimiento de muñeca Sugirió Naruto En principio, será similar al Hyuken ¿Qué te parece? Inata pensó en la sugerencia de su Sensei No era que los Kunai fueran súper pesados Pero preferiría algo más liviano, para tener más alcance Si su conocimiento de los puntos de presión también era correcto Significaba que podría derribar oponentes sin matarlos Y, si era necesario, tener la opción de matarlos también Funcionaría perfectamente con su Kekke y Genkai ¿Por qué el resto de mi clan no usaba Senbon? Tiene mucho sentido combinarlo con el Gyakugan Pensó para sí misma Su clan estaba demasiado obsesionado con su poderoso Taijutsu Que habían dejado de trabajar en diversificarse hacia otras habilidades Creo que es una buena idea, Sensei respondió ella en voz baja Naruto le dio una sonrisa Lo que hizo que fuera difícil para ella sostener su mirada Bien Los Hyuga están actualmente demasiado concentrados en el Hyuken Puedes mostrarle a tu clan lo poderosos que pueden ser Y salvarlos de su visión miope de las otras artes ninja Dominándolas y haciéndote un nombre Pero no se lo digas a tu familia Quiero que sea una sorpresa hasta que tengamos el escenario adecuado para mostrar tus talentos Inata asintió De todos modos, no es como si les importara lo que hago Dijo con el rostro abatido Naruto frunció el ceño Inata, si no te sientes cómoda en casa Siempre puedes venir a quedarte conmigo y Narumi Inata se imaginó viviendo con su mejor amiga y su apuesto Sensei Parecía increíble, pero sabía que no podía hacerlo Sería una mala imagen para su clan Je gracias Sensei Pero tendré que declinar Pe padre nunca lo permitiría, le dijo Inata a su Sensei HMMM Podría hablar con tu padre si lo deseas, pero haz lo que te resulte más cómodo Avísame si necesitas que haga algo por ti No dudes en venir a verme a mi casa cuando quieras, ¿vale? Recuerda, nuestro equipo es nuestra segunda familia Le dijo a su tímida Kunoichi Genin, quien asintió con la cabeza con aprecio Por fin lo conseguí Escucharon un grito y se giraron para ver a Narumi en lo alto del árbol Buen trabajo Ahora sube y baja del árbol como lo hace Sasuke, hasta que te diga que pares Le gritó Naruto De todos modos, siento que hay muchas cosas en las que podrías trabajar Que te ayudarán a aprovechar al máximo tu kekei Genkai, le dijo Naruto a Inata Traeré algo de material que podrás estudiar mañana Será útil si conoces la anatomía del cuerpo humano Inata asintió con la cabeza en señal de acuerdo Ya eran cerca de las 5 de la tarde, por lo que Naruto les dijo a sus dos Genin que detuvieran el ejercicio de trepar árboles Gran primer día, chicos Estoy feliz con lo que he visto hoy Puedo ver que tienen talento, están motivados y saben trabajar en equipo Voy a disfrutar trabajando con ustedes Sigan dándome lo mejor de ustedes y los tendré en la mejor forma en poco tiempo Naruto le dijo a su equipo Los veré mañana a la misma hora Asegúrense de comer bien y dormir lo suficiente Naruto saludó a Inata y Sasuke para despedirse Tengo algunas cosas que hacer, así que tendrás que ir sola a la cena de Tsunade Bachan esta noche, le dijo a Narumi Pero tampoco viniste la última vez Narumi se quejó a Naruto Intentaré llegar a la próxima Es importante Dile a Bachan y a Shizune-san que estaré allí la próxima vez De todos modos, me tengo que ir Te veré en casa Le dijo Naruto a Narumi mientras se alejaba con el Shunshin, dejando un montón de hojas atrás Va, siempre deja un desastre Gritó Narumi sin dirigirse a nadie en particular Creo que iré a casa de Bachan En la casa de Tsunade Hola, Bachan Estoy aquí Gritó Narumi mientras se quitaba los zapatos en la entrada Oye ¿Cuántas veces te dije que no me llamaras así? Gritó Tsunade mientras salía a saludar a su figura parecida a una sobrina Bienvenida Narumi-chan Saludó Shizune, sacando la cabeza desde la cocina, antes de salir con un delantal sobre la ropa ¿Dónde está Naruto-san? Dijo que estaba ocupado Otra vez Narumi puso los ojos en blanco ¿Ocupada con qué? Pensé que había dejado el embú Pensó Tsunade en voz alta No lo sé Dijo que era importante le dijo Narumi a Tsunade Unos momentos después, estaban sentados alrededor de la mesa para cenar un Donburi Así que finalmente eres un genin ¿Cómo estuvo tu primer día? Le preguntó Shizune a Narumi Espera, antes de eso, ¿cómo está tu equipo? Preguntó Tsunade Bien, ¿quién está en tu equipo? ¿Estás contenta con quién tienes en tu equipo? ¿Quién es tu sensei? ¿Conseguiste a Asuma? Preguntó Shizune Vaya, vayan más despacio con las preguntas Les dijo Narumi a las dos mujeres mayores Mientras terminaba de masticar y tragar la comida que tenía en la boca Mi equipo es increíble Tengo exactamente a quien quería en mi equipo Tengo a Sasuke y a Hinata en mi equipo Les dijo Narumi con entusiasmo a las dos mujeres Eso es genial Estabas muy preocupada por terminar con gente que no te agrada Comentó Shizune Sí Además, no elegía a Asuma como sensei Pero está bien, ya que Oni-chan decidió ser nuestro sensei Le mencionó Narumi a Shizune y Tsunade Tsunade levantó una ceja ¿El mocoso decidió ser un sensei honin? ¿Por eso dejó el embu? Le preguntó a Narumi Sí Creo que es bastante fuerte Así que diría que es un buen sensei Todos estamos acostumbrados a entrenar con él al menos un par de veces Así que no hubo ninguna de esas incomodidades que uno podría tener al conocer gente nueva Afirmó Narumi Tsunade resopló PFFFT ¿Es mocoso como sensei? Esa es una imagen en la que nunca había pensado antes Ustedes van a sufrir Tsunade-sama Regañó Shizune a Tsunade Estoy segura de que será un gran sensei Puede ser amable cuando quiere Y es fuerte Muy fuerte Shizune recordó la pelea que Naruto tuvo en el bosque contra el ninja de Iwa hace 5 años Y cuando él la salvó Había sido el comienzo de su cambio de opinión sobre él Bien De todos modos ¿Cómo estuvo tu primer día? ¿Hiciste alguna misión? Preguntó Tsunade con una sonrisa burlona en su rostro Ah, misiones de Rango D Estaba contenta de haber terminado con esas tonterías La parte del entrenamiento fue dura Pero aún así, estuvo bien ¿Pero las misiones? ¡Uc! Baachan, nos hicieron atrapar a este gato demonio al que llaman Torá Y fue lo peor que nos pasó Aparentemente, todas las misiones de Rango D son así de malas Se quejó Narumi ¿Ese gato sigue vivo? Se preguntó Shizune en voz alta Nos hicieron atraparlo cuando yo era un genin ¿Cómo es que todavía no han descubierto cómo evitar que escape? Tsunade se rió Je, recuerdo cuando tuviste que atrapar a ese estúpido gato Ah, buenos tiempos Bueno, diviértete con tus misiones de Rango D, Mocoso Se rió ante el gemido de Narumi Gracias Baachan Dijo Narumi sarcásticamente en un tono monótono En el cuartel general de Anbu Taichou Has vuelto ¿Has decidido volver a unirte? Preguntó Yugao con esperanza, cuando vio a su antiguo capitán de nuevo en la base Ah, Yugao Me alegro de volver a verte la saludó Naruto No, no he vuelto a la Anbu Estoy aquí para encontrar a Kakashi Yugao estaba decepcionada Extrañaba a su capitán Bueno, eso es una pena Siempre puedes volver cuando quieras Siempre podemos usarte aquí De todos modos, Kakashi Taichou probablemente esté leyendo sus obscenidades en el salón Gracias Yugao Quizás cuando tenga tiempo más tarde, podamos hacer un entrenamiento o algo Puedes llevar a tu novio también Le dijo Naruto a Yugao mientras se dirigía al salón Anbu Hizo una pausa antes de irse De hecho, creo que a mí también me vendría bien un poco de ayuda Eso llamó la atención de Yugao Ella siempre había querido ser notada o ser más útil para su antiguo Taichou Quien había hecho mucho por ella cuando se unió por primera vez a la Anbu Ella asintió con la cabeza para hacerle saber que obtendría lo que pidió Claro que sí, Taichou ¿Qué necesitas? Preguntó, y Naruto respondió con una sonrisa En el salón Anbu Ah, ahí estás Justo donde te dejé hace una semana Leyendo el mismo libro en el mismo sofá Si no lo supiera, pensaría que es el mismo día Naruto saludó a su ex capitán mientras entraba al salón Kakashi no levantó la vista de su libro, pero lo saludó con un gesto perezoso ¿Por qué ir a otro lugar cuando puedo alcanzar la iluminación desde este lugar? Esta también es una buena escena El arte merece ser apreciado varias veces Naruto se burló Como si esa obscenidad escrita por ese pervertido inútil sirviera para algo Realmente necesitas sacar tu nariz de ese libro y conseguir una novia, Kakashi Senpai ¿Y dónde está el tuyo? Preguntó Kakashi Ah, Touche Naruto no tenía nada que decir al respecto De todos modos, no vine aquí para hablar contigo sobre encontrar una novia Necesito un favor Kakashi mantuvo sus ojos en el libro ¿Un favor? Sí Un favor Mis genin tienen afinidades con el rayo, pero no puedo entrenarlos en eso, así que necesitaré que vengas a ayudarlos a entrenar sus afinidades Kakashi echó un vistazo por encima de su libro ¿Dijiste genin? Naruto, ¿por qué un grupo de genin se está entrenando en su afinidad elemental? Por lo general, esperan hasta que son chunin antes de meterse en eso Sí, sí Ya basta de esa tontería de normalmente Sabes que no siempre hago las cosas de la manera habitual Entonces, ¿vas a ayudarme a entrenarlos o qué? Le preguntó Naruto a su senpai Hombre, eso suena aburrido No me interesa Respondió Kakashi mientras volvía a su libro Naruto se rió entre dientes No sabía que estabas emparentado con los Mara Se acercó y bajó un poco el libro para hacer contacto visual con el ninja enmascarado ¿Debo recordarte que me debes algo? ¿Me debes muchos favores? ¿Quieres que te recuerde por qué? Le dijo Naruto a Kakashi Kakashi suspiró y puso un separador en su libro mientras lo cerraba Está bien Te ayudaré Solo necesitas que les enseñe ejercicios de entrenamiento para ayudarlos a dominar su elemento, ¿correcto? Naruto sonrió Por ahora Kakashi ya podía sentir que esto era solo el comienzo Suspiró Bien ¿Cuándo necesitas mi ayuda? Te veré en timing o un 7 a las 8 Ah, y si llegas tarde, pondré todos tus libros en el cajón de ropa interior de Yugao Estoy seguro de que disfrutará de tus copias autografiadas Naruto amenazó a Kakashi mientras desaparecía en un Shunshin Kakashi se quedó mirando el montón de hojas que había dejado atrás Maldita sea Ahora necesitaba levantarse temprano para entrenar a algunos mocosos Genin Si hubiera querido hacer eso, se habría convertido en un Sensei Honin En la casa Namikaze Uzumaki ¿Entonces, cómo estuvo la cena? Preguntó Naruto mientras cruzaba la puerta y encontraba a Narumi comiendo ramen instantáneo ¿Cenaste con ellos, verdad? Por supuesto, Ni-chan Esto es solo un bocadillo respondió Narumi con la boca llena de fideos La cena estuvo genial Shizune Ne-chan preparó un Donburi realmente bueno Era casi como ramen, pero con arroz en lugar de fideos y menos caldo Naruto se rió No me suena a ramen De todos modos, me alegro de que lo hayas disfrutado, le dijo a Narumi Mientras se dirigía al refrigerador para buscarse algo de beber Escuché que te encantó tu misión de Rango D, le dijo a Narumi Mientras se desplomaba en un sofá con su bebida ¿Eh? ¿Dónde escuchaste eso? Los de Rango D apestan, Ni-chan ¿Cuándo podremos conseguir uno de Rango C? Preguntó Narumi mientras se llevaba el tazón de fideos instantáneos a la boca para sorber un poco de caldo Tsunade Ba-chan me lo dijo cuando pasé por allí Le respondió Naruto ¿Eh? ¿Cuándo pasaste por aquí? ¿Estuve allí hasta hace una hora? Le preguntó Narumi a su hermano Bueno, pasé a pedirle prestado este libro sobre anatomía humana y puntos de presión a Ba-chan antes de volver a casa De todos modos, no vamos a tener una misión de Rango C en el corto plazo ¿Tenemos más rangos de que hacer antes de que se nos permita tomar cualquier Rango C emocionante, eh? Le preguntó Naruto a Narumi sarcásticamente mientras bebía un sorbo de su bebida ¿Qué tontería? ¡Uf! ¿Cuántas tareas más de estas tenemos que hacer antes de que nos lo permitan? Preguntó Narumi Naruto sonrió Hasta que yo diga que estás listo para un Rango C Al día siguiente, en el campo de entrenamiento 7 Naruto y Narumi llegaron primero al campo de entrenamiento 7 y comenzaron a estirarse Unos minutos después, se les unieron Sasuke y Jinata Está bien, senpai, ya puedes salir, gritó Naruto aparentemente a ninguna parte, y los genin lo miraron de manera extraña Se sorprendieron cuando vieron a un ninja alto, de cabello blanco plateado y puntiagudo con una máscara que aparentemente apareció de la nada Hola Kakashi saludó al equipo 7 con un gesto perezoso Kakashi Nii? ¿Este es tu senpai, Oni-chan? Le preguntó Narumi a su sensei Sí Es uno de los ninjas más fuertes de Konoha, que tiene afinidad con los rayos Te ayudará a dominar la manipulación de los rayos Naruto presentó a Kakashi a su equipo Entonces, ¿quieres comenzar con el entrenamiento, Kakashi sensei? Preguntó con una sonrisa burlancia Kakashi se estremeció al oír el título Definitivamente no estaba acostumbrado a que lo llamaran así y le traía demasiados recuerdos de escenas de su serie de libros favorita Creo que ahora es un buen momento para empezar Bien, como acabas de escuchar, soy Ataque Kakashi Soy el senpai de tu sensei De todos modos, ahora que sabes quién soy, comencemos con el entrenamiento Dijo Kakashi mientras caminaba para agarrar algunas hojas de un árbol Tienen múltiples formas de entrenar las afinidades con los rayos, pero en Konoha, así es como lo hacemos Toma esta hoja y canaliza una pequeña cantidad de chakra en ella hasta que comience a vibrar Si se quema o se rompe, has puesto demasiado Una vez que puedas hacer que la hoja vibre de manera bastante constante durante 5 minutos seguidos Estarás listo para el siguiente paso En caso de que logres bajarlo en casa, o si no estoy aquí, te diré que sigue Canalizas tu chakra en una bombilla, hasta que brille tanto como las bombillas que iluminan tus habitaciones Si explota, has puesto demasiado, le dijo Kakashi al equipo 7 Mientras lo demostraba haciendo vibrar la hoja que sostenía con chakra de relámpago Sasuke y Jinata tenían problemas para hacer vibrar sus hojas Mientras que Narumi seguía teniendo que conseguir hojas nuevas, ya que se quemaban o explotaban en sus manos Ahora solo quiero que lo sepan, este primer paso le tomará a la mayoría de los Chunin al menos un mes Usualmente toma alrededor de 3 El segundo paso usualmente toma otros 3 meses para realmente bajar de manera consistente Le dijo Kakashi a los 3 Genin Se quedó por la mañana, dándoles consejos y sugerencias Hasta que Naruto le dijo que podía irse a la hora del almuerzo Se fue tan pronto como lo despidieron Tenía que ponerse al día con algunas lecturas matutinas El equipo salió a tomar un bocado para almorzar después de su entrenamiento matutino En un pequeño restaurante en el complejo Uchiha Entonces, ¿qué les parecieron los ejercicios de manipulación elemental? ¿Son divertidos, no? Preguntó Naruto con un poco de sarcasmo Ni y Chan, eso fue muy frustrante Uf! Esa maldita hoja seguía explotando en mis manos Se quejó Narumi mientras comía su Yakisoba F fue un poco difícil Creo que necesitaré más tiempo antes de entender cómo hacer el ejercicio Dijo Hinata en voz baja Sasuke frunció el ceño ¿Por qué es tan difícil? Gritó mientras golpeaba la mesa con el puño No puedo hacer vibrar esa estúpida hoja Ya, ya les dije que esto es algo muy avanzado No espero que lo logren hasta dentro de unos meses No se frustren demasiado Los inicié mucho antes de lo habitual Así que no espero un progreso rápido Dijo Naruto para calmar un poco a su equipo En realidad no necesitas dominar la manipulación elemental Para aprender Jutsu elemental Al igual que Sasuke no dominó su manipulación del fuego Antes de aprender el Goukaki Uno Jutsu Gran técnica de bola de fuego Es solo que una vez que lo domines Puedes aprender Jutsu elemental mucho más rápido Y también será mucho más fuerte Informó Naruto a su equipo Los tres Genin aceptaron la situación a regañadientes Y prometieron acabar con ella lo más rápido que pudieran Por la tarde, en el campo de entrenamiento 7 No vamos a aceptar ninguna misión hoy Le dijo Naruto a su equipo He decidido que me voy a centrar en uno de ustedes Y que los tutores audicen algunas de sus otras habilidades Haremos turnos hasta que pueda pasar tiempo con cada uno de ustedes Lo que son tres días Luego haremos ejercicios de trabajo en equipo Y simulacros de formación el cuarto día El quinto día aceptaremos una misión Y luego podrán tener los fines de semana libres Shizune y Yugao aparecieron en el campo de entrenamiento Cuando terminó su discurso Ah! Allí están Bienvenidos al campo de entrenamiento 7 Equipo, saluden a Shizune, una de las mejores médicas de esta aldea Y posiblemente del mundo Y a Yugao, una de Miskoua y de Anbu Es una experta en Kenjutsu Los ojos de los Genin brillaban cuando vieron a los tutores que Naruto les había traído Estaban impresionados con sus conexiones Se preguntaban si todos los demás Genin estaban recibiendo una formación de tanta calidad Muy bien, Shizune-san, ¿podrías ayudar a Imata a mejorar su conocimiento sobre el cuerpo humano y sus puntos de presión? Tal vez también estaría bien que le dieras algunos conocimientos médicos básicos, para que pueda ayudar con los primeros auxilios Si alguno de nosotros resulta herido le preguntó Naruto a Shizune, y ella asintió para mostrar su acuerdo Muy bien Ahora, Yugao, ¿te importaría probar la habilidad de mi hermana con la espada y quizás mostrarle algunos trucos? Le preguntó Naruto a Yugao Hola, Naruto Taichou respondió Yugao, mientras saludaba a su antiguo capitán Oye, oye Vamos, no tienes que hacer todo eso Me estás avergonzando, le dijo Naruto a su ex subordinado Mientras tanto, sus estudiantes nunca lo habían visto trabajar, así que pensaron que era genial ver cuánto respeto inspiraba en la fuerza de élite de Shinobi conocida como Anbu Su ya alto respeto por Naruto aumentó aún más ¿Y yo qué tal, Sensei? Le preguntó Sasuke a Naruto Naruto le sonrió Trabajarás conmigo primero Los tres Genin fueron con sus respectivos tutores para trabajar en sus habilidades durante toda la tarde Naruto le enseñó a Sasuke los sellos manuales necesarios para el Ryuga no Jutsu, técnica de la llama del dragón, una técnica que podía usarse junto con sus cables ninja Shizune le enseñó a Hinata los puntos de presión y los grupos de nervios, y Hinata mostró interés en la parálisis Shizune sonrió cuando vio lo decidida que estaba Yugao entrenó con Narumi y quedó completamente impresionada Claro, siempre vencía a Narumi, pero la habilidad de Narumi con la espada superaba a la de cualquier genin que hubiera conocido, e incluso era mejor que la de la mayoría de Chunin Esto aumentó su respeto por su antiguo capitán, sabiendo que había entrenado a Narumi en Kenjutsu Cuando eran las 5 de la tarde, Naruto reunió a su equipo y despidió a los tutores después de agradecerles Entonces, ¿qué pensaste de tus tutores y sus lecciones de hoy? Preguntó Fue divertido Yugao Nechan es super fuerte Me pateó el trasero toda la tarde, pero creo que aprendí un par de trucos No puedo esperar para entrenar con ella otra vez Respondió Narumi con una enorme sonrisa en su rostro Hinata amaba a Shizune Era muy cariñosa y amable Era la figura de una mujer mayor y amable que necesitaba en su vida Hinata estaba prosperando bajo su paciente instrucción y estímulo Me gusta Shizune Sensei Es muy amable y enseña de manera muy metódica, comentó Hinata No había nada más que Sasuke pudiera decir Se lo pasó genial recibiendo entrenamiento individual de su Sensei Y estaba aprendiendo otro jutsu de fuego Le recordaba todos los buenos momentos que pasó entrenando con Itachi y Shizui Antes de que todo ocurriera Sasuke simplemente resumió lo que sentía en palabras muy simples Me gusta este sistema Es un buen entrenamiento Naruto sonrió al escuchar la excelente recepción que había recibido su regimiento de entrenamiento Qué bueno escucharlo Exclamó Despidió al equipo por el día y Sasuke se dirigió a casa para cenar Naruto detuvo a Hinata antes de que se fuera para entregarle un libro Hinata miró la portada del libro y se dio cuenta de que trataba sobre anatomía humana y puntos de presión Volvió a mirar a su Sensei desde el libro Quiero que vayas a casa y estudies este libro cuando tengas tiempo ¿De acuerdo? Preguntó Naruto Y Hinata respondió con un gesto ansioso de la cabeza Antes de darse la vuelta para irse a casa El día siguiente El día siguiente fue similar Kakashi entrenó a los tres genin en la manipulación de rayos toda la mañana Solo que se quedó también para la sesión de la tarde Para prestar más atención a la manipulación de rayos de Sasuke Así como para ayudarlo con el Ryuga no Jutsu Ya que Kakashi estaba familiarizado con la técnica Naruni volvió a entrenar con Yugao Y lo hizo incluso mejor que el día anterior Aunque no logró vencerla ni una sola vez Yugao no quería que Narumi se volviera arrogante Por lo que no se lo dijo Pero se dio cuenta de que Naruni tenía un talento natural con la espada Era buena con el estilo remolino de Kenjutsu Pero lo mezclaba con sus movimientos impredecibles de vez en cuando Lo que le dio a Yugao un desafío que no había tenido en mucho tiempo Mientras tanto, Naruto se centró en Hinata Le enseñó el senbon y comenzó a enseñarle a lanzarlo Le llevó un tiempo acostumbrarse Pero su experiencia con el kunai y el shuriken La ayudó a comprender la mecánica y a progresar rápidamente con la nueva arma El tercer día los genin continuaron entrenándose y trabajando con sus respectivos tutores Hinata regresó con Shizune Mientras Sasuke continuó trabajando con Kakashi Fue el turno de Narumi de tener un día de entrenamiento con Naruto ¿Qué me enseñarás, Nii-chan? Narumi le preguntó a su hermano y Sensei Naruto le dirigió una sonrisa que prometía mucho trabajo duro Es hora de que empieces a manipular el agua El hombro de Narumi se hundió un poco Genial, estaba teniendo problemas con los rayos Y ahora estaba a punto de agregarle un elemento completamente diferente para hacerlo más difícil Naruto se dio cuenta y se rió Bueno, empezaremos por intentar sacar el agua de esta hoja Le dijo mientras le entregaba una hoja Suspiró y tomó la hoja Intentó canalizar su chakra del agua Pero lo único que consiguió fue pasar de temblar violentamente en su mano a sudar alguna que otra gota de agua HMMM, ¿por qué no empezamos con un jutsu de agua, para que tengas una idea de cómo es usar el chakra del agua? Supongo que era inevitable que se produjera un poco de confusión Ya que estamos entrenando múltiples afinidades elementales simultáneamente Le dijo Naruto a Narumi, quien se animó Ella prefería aprender jutsu en lugar de perfeccionar habilidades básicas que le parecían vagas Ya que no entendía del todo cómo se aplicaban realmente a sus otras habilidades Naruto comenzó a enseñarle los sellos manuales para Mizurapa, trompeta de agua Narumi copió los sellos que estaba haciendo y repasó los sellos manuales unas cuantas veces sin chakra Para intentar acostumbrarse a los signos Finalmente, se dirigió a un muñeco de entrenamiento que estaba un poco más lejos de todos Para evitar cualquier accidente en caso de que el jutsu saliera mal Ella realizó los sellos manuales y gritó el jutsu Suitón Mizurapa, liberación de agua Trompeta de agua Un chorro de agua impregnado de rayos salió de la boca de la kunoichi pelirroja Naruto se quedó allí sin palabras Cuando las personas que tenían múltiples afinidades entrenaban sus afinidades simultáneamente A veces se equivocaban con la naturaleza del chakra y el jutsu no funcionaba Sin embargo, el jutsu nunca combinaría la naturaleza de ambos chakras A menos que tuvieran un, Keko y Genkai, susurró Naruto para sí mismo Decidió no decírselo a Narumi hasta que volvieran a casa esa noche Ups Lo siento por eso, Nii-chan Parece que también usé mi chakra del rayo sin darme cuenta Se disculpó Narumi Naruto se rió, tanto porque encontró divertida su expresión, pero también para desviar la atención Parece que lo hiciste Significa que no lo estás haciendo del todo bien Trabajemos un poco más en tu manipulación del agua Crea 10 de tus clones de sombra y haz que practiquen la manipulación del agua con las hojas Mientras trabajamos contigo en este jutsu Naruto le dijo a su hermana El 4-to día Está bien, veo un gran progreso gracias a sus tutorías individuales Sin embargo, si ustedes no trabajan tan bien en el trabajo en equipo, todos sus nuevos jutsu con los que sus compañeros de equipo no están familiarizados podrían convertirse en un obstáculo y estorbarles Es por eso que pasaremos todo el día haciendo ejercicios de trabajo en equipo y trabajando en sus combos y formaciones en equipo El Sensei Rubio instruyó a sus estudiantes Pasaron la mayor parte de la mañana aprendiendo diferentes formaciones que su equipo podría usar Desde diferentes formaciones mientras viajan, protegen a un cliente o preparan emboscadas Por la tarde, utilizaron sus nuevos conocimientos sobre formaciones en un sparring de 3 contra 1 contra su Sensei A quien intentaron derribar en diferentes escenarios con sus ataques combinados Al final del día, Naruto miró a sus 3 Genin, que estaban exhaustos Estaba orgulloso de su ética de trabajo, así como de su cooperación entre ellos Es cierto que no habían logrado asestarle ningún golpe, pero Naruto podía ver la mejora con cada intento Estaba seguro de que pronto estarían listos para un rango C El quinto día El viernes, Naruto entrenó a sus estudiantes por la mañana como de costumbre Pero por la tarde, tomaron una misión de rango D El equipo los odiaba Entrenarse para ser emboscados por Shinobi enemigos durante una misión de escolta Y trabajar en combinaciones de equipo letales, solo para ir a pintar una cerca como misión Era tan aburrido que imaginaban que incluso Shikamaru lo encontraría aburrido El próximo mes, el equipo entrenó de acuerdo con este cronograma durante 4 semanas Descansando los fines de semana Ya había pasado casi un mes y habían completado 5 misiones de rango D Los 3 Genin del equipo 7 se habían acercado a dominar la primera etapa de su afinidad relámpago Y Jinata demostró la mayor maestría Estaba lista para la siguiente etapa, mientras que los otros 2 también estaban cerca Sus habilidades individuales habían crecido de manera impresionante bajo la dirección de sus tutores Sasuke ahora podía realizar el Ryuga no Jutsu, técnica de la llama del dragón, aunque todavía con distintos grados de éxito El manejo de la espada de Narumi se había vuelto aún más impredecible, aunque seguía perfeccionando sus katas y movimientos de su estilo Ahora podía entrenar con Yugao y recibía la mitad de golpes que antes, aunque no podía vencerla ni una vez Todavía tenía problemas con su suitón, pero todavía podía realizar el Jutsu ocasionalmente El estudio constante de Jinata sobre la anatomía humana con Shizune y también en casa la ayudó a mejorar su conocimiento de los puntos de presión y otros puntos débiles Lo que no solo la ayudó a volverse más letal con su Hibuken y Senbon, sino que también la ayudó a asumir un papel como médica no oficial del equipo si Naruto no estaba disponible Si bien definitivamente estaban creciendo en habilidades y trabajo en equipo, su frustración también estaba creciendo Ya que odiaban las misiones de rango de todo llegó a un punto crítico cuando se encontraron con el equipo 8 Oye, ¿no es ese Shino? Ha pasado una eternidad Deberíamos ir a saludarlos Narumi les dijo a sus dos compañeros de equipo, a quienes arrastró mientras corría hacia su amigo que usaba insectos Hola, Shino Ha pasado una eternidad ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu equipo? Preguntó Narumi Es bueno volver a verlos, Narumi-san, Hinata-san, Sasuke-san Estoy bastante bien Nuestro equipo trabaja en conjunto sorprendentemente bien, dijo Shino a sus amigos ¿En serio? ¿No son molestos Kiba y Sakura? Preguntó Narumi sorprendida Han cambiado desde que nos convertimos en equipo Gurena y Sensei debe haberlos influenciado positivamente, respondió el montone a Gurame El resto del equipo 8 caminó hacia la esquina para ver al genin del equipo 7 ¿Qué tal, perdedores? ¿Ya han aceptado alguna misión? He visto los gráficos y parece que han completado 5 misiones de rango de, dijo Kiba al equipo al que consideraba su rival El equipo 7 simplemente miró a Shino ¿Ese era el cambio del que hablaba? Dios mío, ¿qué pasa con eso? Ustedes apenas están haciendo una misión por semana Seguro que son unos vagos Nosotros ya hemos hecho como 30 A veces hacemos dos misiones en un solo día Creo que estamos casi listos para un rango C Se jactó Kiba Sakura le dio un golpe a Kiba en la cabeza Basta Esta no es una competencia para ver quién puede completar más misiones más rápido Todos somos camaradas Lo reprendió por su comportamiento tonto y, sorprendentemente, se disculpó con el equipo 7 antes de irse Por supuesto, no podía irse sin saludar a Sasuke y mirarlo de reojo ¿Era Sakura? Preguntó Narumi sorprendida No la había insultado ni una vez e incluso se disculpó por el comportamiento infantil de su equipo Me parece que ese fue el cambio del que hablaba Shino-kun, comentó Inata Bueno, es un cambio agradable Quizá ahora se tome un poco más en serio el hecho de ser una shinobi añadió Sasuke Si Sakura lo hubiera oído, se habría derretido en un charco mientras se sonrojaba Aún así, no puedo decir que lo que dijo el chico perro no me molestó Le dijo Sasuke a sus dos amigos, quienes estuvieron de acuerdo Los genin del equipo 7 sabían que eran más fuertes, pero se estaban quedando atrás en las misiones Estaban frustrados con la situación Llegaron a su lugar de encuentro cerca de la torre Okage después del almuerzo y encontraron a su sensei esperándolos Hola equipo ¿Listos para otra misión? Preguntó Naruto alegremente, mientras los guiaba hacia el tablero de misiones Su hermana respondió con irritación ante su tono alegre Uff Otro rango D Estoy harta de estas estúpidas misiones de rango D Y ahora parece que el equipo 8 podría recibir una misión de rango C pronto Estamos muy atrasados, Ni y Chan ¿Qué sentido tiene entrenar tan duro si todo lo que hacemos son recados y tareas domésticas? Naruto sacó un paro de misiones del tablero mientras escuchaba el discurso de su hermana Entonces, ¿me están diciendo que no quieren ir a comprar comida para Takeshi-san? Los genin sacudieron la cabeza ante la pregunta de su sensei ¿Qué tal si atrapamos a Torá? Lo hicieron bastante bien la última vez Los tres genin respondieron desesperadamente al unísono No Naruto se rió entre dientes Está bien Seguidme, le dijo a su equipo mientras colocaba las misiones de nuevo en el tablero La oficina del Okage Hiruzen estaba repasando las asignaciones de la misión con Hiruza, cuando su asistente lo llamó Okage-sama, Naruto-san está aquí para verlo Envíalo adentro, respondió el Okage, preguntándose de qué se trataba todo esto La puerta se abrió y entró Naruto, seguido por sus tres genin Hola, Naruto-kun ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó el viejo Okage Naruto le sonrió al anciano Estoy aquí para esa misión de rango C Los ojos de su equipo se abrieron de par en par ¿Un rango C? ¿Iban a conseguir un rango C? Estaban más que emocionados Serían los primeros de su clase ¿Un rango C? Okage-sama, no puede hablar en serio Estuvieron en mi clase hace apenas un mes No están listos Protestó Hiruka En un mes pueden pasar muchas cosas, Hiruka-san En cualquier caso, ya no son tus alumnos, así que no te corresponde a ti decirlo Nadie te pidió tu opinión, le dijo Naruto al hombre con frialdad Hiruka se levantó enojado y miró a Naruto, pero este no le prestó atención Hiruzen detuvo la mirada unilateral Está bien, Hiruka-kun Le dije que podía aceptar una misión de rango C para su equipo una vez que sintiera que estaban listos El equipo estaba lleno de emoción cuando Hiruzen le dijo a su asistente que llevara al cliente a la habitación La puerta se abrió y un anciano bajito entró en la habitación con una botella de sake y olor a alcohol Pedí protección ninja y me das un montón de niños Se quejó el anciano Hiruzen se rió entre dientes Equipo 7, este es su cliente Tazuna, el constructor de puentes de Naminokuni, país de las olas Lo escoltarán de regreso a casa mañana Naruto miró a su equipo con una sonrisa burlancia Entonces, ¿están listos para su primer rango C?